Gracias. Conferencia pública, por el observatorio, así que tenemos que ser muy puntuales y sobre todo limitados con el tiempo de preguntas. Bueno, vamos a comenzar entonces la sesión con la presentación de Hernán Miguel, Atmósferas Estelares, Pols, Rayet y la dinámica de las clasificaciones. Gracias Alejandro. Gracias. 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 Lo que caracteriza a las estrellas Wolf-Rayet es su cantidad de emisiones. Algunas se saturan en el fotómetro como pueden ver cantidad de emisiones montadas sobre el continuo. El continuo. Bien. Para dar un salto rápido al presente esta foto fue tomada por el James Webb Space Telescope. Acá tenemos una que va dejando espiral de polvo. Acá se ve que hay anillos de polvo alrededor de la estrella central Wolf-Rayet que además es doble. Acá tienen más o menos el tamaño de una Wolf-Rayet comparado con el Sol y con una estrella O típica grande. Tienen más de 20 o 30 masas solares típicamente incluso más. Cuando digo típicamente los astrónomos no se asustan de nada cuando uno dice típicamente. Típicamente quiere decir que podría ser cualquier cosa. O sea, podría tener una estrella Wolf-Rayet de, digamos, 3 masas solares, 5, 10, pero lo típico no es eso. Y podría ser 60 masas solares, 100 masas solares. Bueno, pero piensen que son grandotas en general. Lo que se encontró actualmente es 17 anillos concéntricos que se ven en la foto directamente en esa época que alguien era joven en esa época. En esa época no teníamos ninguna idea de estas cosas. Solo inferíamos ese polvo, lo inferíamos del exceso del continuo que les mencionaba. Bien, este es un videíto que quizás ande. Ahí. Vale. Que es una simulación de cómo... ¿No está? Ah, entonces, bueno. Es una simulación, ¿no? Que es cómo puede ser que al ser estrellas dobles con atmósferas estelares muy extendidas, al hacerse el bucle de orbitarse mutuamente, arrastra masa de esa envoltura y cada vuelta que pasa arrastra y genera ese anillo. Entonces se cree que esos anillos del telescopio provienen de ese baile, de esa danza orbital. Bueno, son evolucionadas en el sentido que dijo Pablo hoy, que ya están quemando hidrógeno, o sea, ya se comieron la mayor parte de... Perdón, están quemando helio, porque ya quemaron todo el hidrógeno y por eso son ricas en helio. El helio se está transformando en carbono, oxígeno, etc., por procesos triple alfa y otros. Pero además, incluso puede ser que hasta le falte helio. O sea que ya tuvieron ese primer colapso que mencionaba hoy también creo que Pablo en la contracción de que estudiaba Oppenheimer, ¿no? Tienen grandes pérdidas de masa con vientos solares de mil kilómetros. Los piensen que el viento solar va a unos... creo que después lo tengo anotado por ahí, no sé si es 300 o 600, pero va a mil kilómetros por segundo, escapa, y los vientos solares no van tampoco en coincidencia con la expansión de la envoltura. O sea, son dos cosas distintas. Pierde masa a una velocidad y se expande la envoltura a otra velocidad. Son muy calientes. Entonces, muy calientes en el sentido de temperatura de cuerpo negro, muy calientes en temperatura electrónica, en temperatura iónica, y ninguna de estas temperaturas coincide. Así que si tienen ganas de una anomalía cuniana, acá la tienen, se las estoy presentando. Cuando me lo dijeron, yo no sabía quién era cun. Nadie me dijo, te vamos a dar para una tesis algo que nadie sabe qué pomo hacer con esto, ¿no? Por ahí hubiera oído, pero me encantaba. Estaba apasionado. Como se ve ahí, estas son de una Wolf-Rayet. Y miren acá estas absorciones. Bueno, el trabajo de astrometría es muy conocido para todos, pero para los que no lo conocen, uno dice, bueno, esta línea en 5.700 o 5.600 algo, ¿de qué será? Y será del helio 5, 6, 9, 4, etc. Entonces, si el aguro, hoy lo hace la computadora. En aquella época, las computadoras eran una cosa rara y que eran fáciles eran los tesistas. Había abundancia de tesistas y muy pocas computadoras. Bien, fíjense que hay diferentes anchos. Estas son dos Wolf-Rayet. Entonces, esta tiene abundantes líneas de nitrógeno, abundantes líneas de carbono y eso marca dos familias distintas de estas cosas raras. O sea, son cosas raras y después hay una tercera familia de cosas raras que es WO, que tiene mucha incidencia de líneas de oxígeno. Ahí. Fíjense, ese ancho, ese ancho, obviamente, estamos pensando que ese ancho se produce, como dijo Néstor hoy o ayer, ¿no? Ayer contabas, bueno, damos por sentado que ahí hay carbono y es el carbono que conocemos acá y como lo que sabemos del laboratorio, ese ancho debe ser Doppler. Entonces, hay carbono que viene, carbono que va y entonces es una dispersión que puede ser de la actividad que tiene la envoltura, o sea, la atmósfera. Y podríamos decir, bueno, lo que va hacia la Tierra está corrido al azul, lo que se aleja de la Tierra está corrido al rojo y entonces eso nos da un ancho de banda que puede ser actividad en la propia atmósfera o bien actividad de la envoltura que se puede dar información sobre la envoltura. Si la envoltura, si el core de la estrella es muy grande, entonces ahora no ves, no ves el que está corrido al rojo, más corrido al rojo y el que está corrido al azul, el que está más corrido al azul, que es la zona 1, en realidad lo ves en contraste como una absorción del continuo. Entonces, lo que tenés acá es una absorción en el continuo y la emisión de las zonas 2, 3 y 4. Entonces, de vuelta ahora, miren este perfil, este perfil te está hablando de, esto se llama perfil P-Cigney, porque las primeras estrellas que encontramos esto fue una de las estrellas en la constelación del cisne, y esta proporción entre las áreas que están por encima y por debajo nos podría hablar de la relación de la atmósfera con el corazón de la estrella que está emitiendo. Con lo cual, empezamos a tener información que vamos conjeturando como capas de cebolla, conjetura sobre conjetura sobre conjetura. Acá están señaladas con rojo las absorciones, todo este espectro lo tenés que estirar y empezar a medir esas superficies como si fueras una máquina de hacer integrales pero a pulso. Después tenés que estimar distancias y también ayer Néstor dijo algo interesante que es ¿cómo hago para saber si una estrella está más lejos o más cerca? Bueno, si está más lejos seguramente la luz atravesó más polvo interestelar. El polvo interestelar tiene sodio y las líneas de sodio, que son estas dos, están siendo absorbidas porque hay nubes de polvo. Las nubes de polvo no están distribuidas homogéneamente, pero uno podría decir, bueno, si hay mucha absorción o la estrella está muy lejos o justo le tocó una mala suerte de atravesar una nube muy densa. Entonces ahí lo único que podemos conjeturar es algunas disyunciones, o bien esto o bien aquello. Acá tenemos una estimación de cuando se saturan, porque digamos una vez que se satura el sodio ya absorbió toda la luz que podía en esas líneas, puede estar muy lejos la estrella que no le va a cambiar nada porque esas líneas están saturadas, o sea que te da una cota. La estrella está más lejos que tantos parsecs. Bien, este es uno típico de los que había que estudiar. Conclusiones. Voy a hacer una marcha atrás acá. Si uno busca carbono, puede ser que encuentre el carbono ionizado dos veces, ionizado una vez, ionizado tres veces, cuatro veces, cinco veces. Entonces cuando tenemos carbono ionizado tres veces y cuatro veces, difícil que encuentres carbono ionizado dos veces porque no es fácil que eso quede así. O sea, la radiación es tan potente, la actividad de la estrella es tan potente que ionizó demasiado. Entonces el átomo se quedó ya, perdió un montón de electrones, no tiene ionización dos. Así que cuanto más activa es, más se ven los iones más altos, superiores. Ahora, eso nos lleva a pensar que podemos usar los iones que encontramos para saber los tipos graduando de WC2, 3, 4, 5 hasta 9 y habían inventado un 8,5. El problema es que el 8,5 tiene líneas de carbono 2, pero el 8 también tiene líneas de carbono 2. Entonces no debería estar el 8,5 porque se supone que ya cuando se pone más activa o menos activa desaparecen algunos iones y aparecen otros pípicamente. Bueno, estas son algunas de las conclusiones. No quiero abundar tanto en esto, pero hay correlaciones que hemos encontrado. Se creía que los subtipos más tempranos, las líneas son más anchas, pero eso se cumple en las W. Los más tempranos son 2, 3, 4 y 2, 3, 4 no cumplen esta correlación, pero sí lo cumplen 5, 6, 7, 8, 9. Entonces estamos empezando a ver lo que a mí me interesa señalar desde la epistemología. Encontramos correlaciones que llegan hasta acá. Entonces parece mucho a la historia de la ley de Bode que mencionó Víctor hoy a la mañana. La ley de Bode se cumple hasta el número 5, 6 de los planetas y después no se cumple más. Y después se cumple hasta las 5, 6 de las lunas y después no se cumple más. Entonces no sabemos todavía si la ley de Bode tiene credenciales para ley o qué, digamos. Bueno, entonces hay correlaciones, no se pueden extender esas correlaciones. No se mantiene la proporcionante velocidad de escape y expansión de la envoltura. O sea que tenés datos que en principio parecen desacoplados y no deberían estar desacoplados. Y hay tempranas, tempranas en el sentido de recién empiezan a quemar cosas, no son viejitas, son tempranas. Y tardías y la longitud, perdón, la luminosidad intrínseca es cualquier cosa. Es decir, podemos tener de alta luminosidad tardías, de alta luminosidad tempranas y viceversa, digo, con la luminosidad baja. O sea, es como una descripción, es como haber hecho un estudio prospectivo de, miren, esto es muy, hay bichos grandes, hay bichos, yo hago ecología y encontré bichos grandes, bichos chicos. De los bichos grandes algunos son viejos y otros son jóvenes, entonces como que no das pie con bola con lo que nos encanta a los científicos naturales que es armar taxonomías. Y entonces ahí es donde aparece esta resonancia con el cambio de léxico cuñano y las taxonomías cuñanas que no se hacen ver. Bueno, si hubiera, si las estrellas World Raid pasaran de ser WC2 a WC9 a lo largo de la vida, entonces vos tendrías fotografías de todos los tipos. Pero hay tipos que no conseguís bichos, es como si dijeras, no, saco una foto de toda la humanidad, tengo que tener personas de cualquier edad. Pero si vos no tenés personas de 40 a 45, algo es distinto, no es que las personas están mostrando en la fotografía la vida de los seres humanos. Acá tienen la clasificación de 1968, en la que está el que les decía yo, el 8.5, que decía C2 no está presente. C2 está presente en el 9, que es más calma esta estrellita, las 8.5 ya tienen C2 no presente porque está C3, que además todavía es mayor que 4. C3 y C4 se emparejan y después C3 pasa a ser menor que los iones más potentes, con lo cual se ve que las estrellas de más abajo, en este caso, en este orden, WC4 es la más activa comparada con la WC9. Y estas eran las clasificaciones de 1968 de nuestro estudio, o sea, yo no tomé los espectros, los tomó mi director Roberto Méndez, de la Universidad del IAFE, perdón, y yo hice los estudios de los espectros. Cuando pasamos a ver lo que encontramos, encontramos que WC8 tiene líneas de carbono 2, así que esto quedó desajustado, entonces nuestra queja es, bueno, el WC8.5 no sirve, no sirve para nada porque quedó ensanguchado entre dos tipos que todavía no les desaparece el guión C2. Bueno, cuando llegamos a 1998, o sea, pasaron muchos años, del 84 al 98, aparecen dos tipos más y desaparece el 8.5 como nosotros habíamos sugerido, así que yo me sentí muy contento ahora que hice un reconto de qué es lo que pasó, pero en aquella época yo decía, pero ¿qué significa que nosotros queremos que desaparezca una clase de estrella? Aunque entendía todo esto, decía, bueno, ¿pero qué es esto? ¿La ciencia es armar categorías? ¿Cómo es esto? No les voy a leer todas, pero por ejemplo mencioné la inhomogeneidad del polvo interestelar para saber que no sabés las distancias con las que estás trabajando y así tenés una tanda larga de cosas que no sabés, no los quiero aburrir con la lista. Lo que quiero contarles es que entonces yo terminé en 1984 mi tesis y tuve la suerte inimaginable de que lo nombran a Klimovsky decano de Exactas. Lo nombran a Klimovsky decano de Exactas y lo nombran a Eduardo Flitchman encargado de hacer el ingreso a Exactas. Y entonces yo veo que está Klimovsky, veo que es epistemólogo y voy y le pregunto a la secretaria del decanato, ¿puedo ver al decano? ¿Por qué asunto? Porque le quiero preguntar qué estuve haciendo en mi tesis, que no entiendo lo que estuve, ¿cómo que no entiende? No, bueno, sí, ya entendí, ya me aprobaron, pero yo quiero entender epistemológicamente lo que estuve haciendo, que yo medio me imaginaba que me iba a dar respuestas que no eran físicas, sino de las que después me gustaron a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces la parte inimaginable al cuadrado fue que fue a preguntarle y Gregorio Klimovsky me hizo pasar en el momento. Siéntese, me ofreció un café, charlamos, me invitó a su curso que daba de epistemología como oyente, me enamoré de la epistemología, después tuvimos tantas discusiones con Klimovsky que Klimovsky me llegó a decir en un recreo, que estaba, quizás Víctor se acuerda, decía, cuando yo le recordé que él me introdujo en la epistemología, me dice Klimovsky, que yo lo había peleado mucho porque era muy jovencito e impertinente, entonces decía Klimovsky, fíjese que uno nunca es totalmente consciente de las consecuencias de sus actos. Bien, entonces conocí, bueno, estas son las fuentes que utilicé y que están ahí en la ponencia, entonces conocí a estos tres sujetos, estos tres sujetos con los cuales me apasioné, hice mi publicación, que ahí están dos alemanes, mi director y yo, o sea, hicimos la contribución que había que hacer, eso fue la IAU de 1985, o sea, mi primer ponencia era en una International Astronomical Union, yo no sé qué parte no me temblaba, digamos, ¿no? Era impresionante para mí decir, bueno, y esto que hice lo vamos a llevar ahí, y claro, Klimovsky, decano, Flitchman me seleccionó en un concurso junto con un montón más para dar clases en el ingreso exacto, pero de ahí en adelante empecé a hacer cursos y grupo de estudio con Eduardo y vino el grupo de estudio que lo invitó a Víctor a que nos diera historia y filosofía de la astronomía, que dijimos, queremos saber de esto, así que bueno, acá me tuvieron durante años y todavía me siguen teniendo cariño, así que muchas gracias. Hola, hola. ¿Qué reflexión te merece hoy a vos el arte de la clasificación en cualquier disciplina científica de ciencias naturales? Porque, como vos sabés muy bien, hay gente que va corrido para las definiciones, el arte de definir, a veces hay una ley, etcétera, porque la reflexión de Kuhn es válida, pero también creo que coincidirás que no es la única, ¿no es cierto? O sea, hay muchas personas que han pensado esto, el mismo Hacking ha tenido unas sutiles diferencias con lo de Kuhn, etcétera. ¿Cómo lo ves vos al tema este? Aunque lo tomes o no con el caso tuyo, ¿no? No, no, pero es súper pertinente, yo de entusiasta y apurado no lo dije, pero el título dice Y la dinámica de las clasificaciones. Entonces, lo que yo viví en ese trabajo fue apasionante, porque yo creía estar tocando las estrellas cuando agarraba un espectro y medía cosas, estaba apasionado, y no me daba cuenta que el resultado final era eliminar una clase. Dicían, esto no entendía muy bien, porque para mí la ciencia era más manipular los objetos, era más como una cosa experimental, pero sin embargo, muchos de acá saben que trabajo de diseño curricular en el Ministerio de Ciudad de Buenos Aires, y uno de los temas que se enseña en la orientación de ciencias naturales son, se llama el problema de las clasificaciones. ¿Por qué? Porque me parece que es fundamental que entendamos el juego que hay entre que yo quiero darle un orden a los fenómenos, y que los fenómenos te van a hacer de juez si elegiste un buen orden o no, o no lo elegiste. Entonces, si las clasificaciones no se ponen en entredicho, te crees que las clasificaciones son la realidad. Y si vos no ordenás la realidad, te crees que la diversidad de la realidad es inabarcable, entonces no tenés modelos. Entonces, a mí me parece que la clasificación es un punto de inflexión, en donde pasás de un mundo externo que no dominás completamente, o sea, un realismo más o menos moderado, a, bueno, tengo que construir un modelo para poder intervenir, comprender y predecir. Entonces, a mí me parece que las clasificaciones son importantes, pueden ser al estilo Kuhn el estudio, o puede ser sencillamente, por ejemplo, en una escuela yo sugerí que los chicos clasifiquen las cucharitas de su casa en más chiquitas y más grandes, y las cucharitas en preferencias. ¿Cuál es tu cucharita preferida? Para que ya en inicial, esto era para inicial, para que ya en inicial se dieran cuenta que hay clasificaciones que son intersubjetivas y clasificaciones que son subjetivas. Si no, no entendemos la diferencia entre tengo derecho a pensar así, sí, pero no tengo derecho a pensar que esta silla es más grande que el escenario, ¿no? Gracias. sí total totalmente bueno uno de los ejemplos más interesantes es seres domésticos seres salvajes animales domésticos animales salvajes y seres ruines los seres ruines vienen por generación espontánea hasta tenías correlaciones entonces tenés clasificaciones que han sido abandonadas ni hablemos de qué elementos o qué procesos de flojista en el aire y cuáles lo flojista no sea que estamos acostumbrados a eso haciendo historia de la ciencia la pregunta si estamos acostumbrados a ver el problema la clasificación cuando no hay un salto de cosmovisión entonces ahí es donde están los riesgos esto era una muestra de que es moneda corriente cambiar las clasificaciones en las ciencias naturales todo el mundo que trabaja tiene información que hace revisar la clasificación o la fianza o la horada pero el tema es para mí importante en la visión que transmitimos de ciencia a los ciudadanos porque los ciudadanos se compran la aposta no sé si te o le das las clasificaciones y ya está el mundo es así está está pero hay que encontrarle el ángulo como como hablar muy interesante el tema de clasificaciones pensaba que qué opinión tenés respecto a dos temas uno el rol como hiper magnificado que tienen las clasificaciones en la enseñanza escolar sobre todo en el nivel primario donde son reinas y señoras de todo incluso de procesos para enseñar procesos se los clasifica y después hablabas de cómo la clasificación a su vez digamos la los hechos extra humanos le imponen límites pero también los mundos humanos le imponen condiciones a la clasificación no en esto que supongo que podría juntarse con lo que llamaba es el carácter intersubjetivo de las clasificaciones en tu experiencia con el caso concreto de estas clasificaciones en astronomía que ves de esos contextos humanos de para qué por quién para quién que sostiene esas clasificaciones gracias por la pregunta yo creo que vuelvo a enfatizar que me parece que los ciudadanos tienen que acostumbre hablo de ciudadanos porque en la universidad uno cuando sigue una carrera de ciencias se acostumbra a hacerlo o sea esto es una muestra de que uno maneja las clasificaciones tranquilamente entonces me preocupa el que no elige seguir una ciencia natural que se coma las clasificaciones como lo que hay no entonces este empieza a tener un compromiso ontológico realista sobre las clasificaciones sin darse cuenta que él mismo puede estar pensando bueno cómo se llegó a estas clasificaciones así que para mí el rol de las clasificaciones en la escuela está equivocado en el sentido del mismo sentido que ayer hablábamos con con néstor si vos enfatizadas como como en una época se decía bueno tenés que el reino animal el reino vegetal hoy eso colapsa colapsó entonces el problema es que pareciera que no podés enseñar sino de clasificaciones y por eso a mí me interesa mucho que los estudiantes aprendan el problema de clasificar el problema de clasificar quiere decir primero elegimos los indicadores que me parecen relevantes después vemos los que quedan si vos querés meter todos los indicadores en la clasificación lo voy a decir con un poco más avanzado en la discusión epistemológica si todo aspecto que tiene un tipo de objeto está en la definición que es un electrón que tiene esto esto y esto y esto bueno entonces no vas a encontrar que todos los electrones tiene todos los electrones tiene carga negativa puede ser definicional pero todos los electrones tienen spin fraccionario no es definicional es un descubrimiento de si vos lo metes en la clasificación que perdés los descubrimientos entonces hay un problema con la clasificación escolar que es meterle todo todo lo que descubriste de los mamíferos se lo metes en la definición de mamífero pero no vas a descubrir que son cuadrúpedos o que se yo esté y además eso lo digo a sabiendas de que las ballenas no sé los cetáceos son mamíferos marinos y no y no y no son cuadrúpedos pero es muy divertido como después lidiamos con esos problemas o sea me parece que la clasificación tiene que ir como contenido a criticar y a manipular y a ver cómo se hace no para después decir bueno cambiemos los indicadores es algo que pasó con plutón y es fácil de ver que bueno si tomas otros indicadores caes en otro en otra clase cada objeto cae en otra clase si igual hay poco tiempo así que la denuncia después cualquier cosa la seco charlando pero conociendo otros intereses que tenés que saben cómo conectar por ejemplo cuando planteaste esta idea de bueno si yo tomo una muestra de la sociedad interrepresentativa y encuentro un gap a punto a que ahí debería haber algo falta algo en la clasificación pero bien podría estar ahí haciendo un supuesto de homogeneidad o de linealidad en el proceso que estoy trabajando y en realidad quizás no exista no y estoy buscando algo que en realidad es algo que se escapa a mi capacidad de resolución o podría ser un proceso de fase a ver si termina y estoy suponiendo más cosas que con la clasificación o empiezo a buscar algo que no está ahí porque en realidad un proceso que se escapa podría haber ahí alguna clase de causalidad que yo no puedo llegar a encontrar para pasar de una clasificación a la otra a ver si entendí bien que puede haber un taxón vacío sería claro ok es linda título para una novela no el taxón vacío porque el taxón vacío le sirvió a los químicos para descubrir montones de cosas y el taxón vacío le sirvió a los biólogos para armar un montón de argumentos de por qué pudo haber habido tal presión de selección que no nos quedó ni un ejemplar fósil para ir a mirar el eslabón perdido no y también puede ocurrir que ese taxón lo pusiste porque te porque te daba los criterios a vos creías y ahí está y ahí está la revisión que viene con la pregunta de él que es hay una presunción hay una presunción del científico de que la naturaleza obedece a un orden esto ha ido decayendo pero todavía es como un motor de la investigación eduardo decía eduardo flichman decía si yo pensara que todo es caótico no tiene mucho sentido lo que estoy haciendo de investigar o sea si hay correlaciones quizás tarde o temprano encontrás que estaba mal tarde o temprano encontrás que era otra la clasificación más potente pero el tarde temprano es lo que decía alejandro hoy bueno a tenor del estado del arte precisión sensibilidad lo que pudiste observar estos taxones me permiten tomar decisiones y este es un punto para mí fundamental si vos no tenés taxonomías y no tenés modelización no entiendo por qué vas a decir porque me piache digamos entonces ahí sí tiene un valor importante y el taxón vacío es una novela apasionante gracias bueno presentamos entonces la segunda de nuestras ponencias de esta final presentando a catalina james de la universidad nacional de tucumán y con este título de reading pills photometric bueno muchas gracias a los valientes que todavía están y quiero empezar con una ronda de agradecimiento que capaz que sea más larga que la ponencia bueno comenzamos por los organizadores muchas gracias por la posibilidad de hablar aquí especialmente a max y vos soli bueno a víctor rodríguez también un agradecimiento enorme aparte que aprovecho la oportunidad de hacerlo públicamente porque lo conocimos en tucumán en el año 2000 y a partir de ahí lo empezamos a invitar a dar charlas cursos y la verdad que nos ha cuidado o sea y digo no porque no soy solo yo sino todo un grupo de entonces éramos jóvenes de el instituto de epistemología de tucumán que nos ha brindado bibliografía sugerencias de investigación a mí en particular que yo volví a tucumán después de siete años de vivir en juju y me parecía medio tarde que yo era grande para empezar el doctorado y víctor me puso todas las pilas y me dijo no de ninguna manera yo también empecé en la universidad más o menos a la misma edad así que bueno un agradecimiento enorme a santiago ya van a ver en a lo largo del trabajo que el trabajo buena parte de él no podría haber sido elaborado sin su ayuda gracias a los buenos oficios de víctor por lo que yo estaba buscando me comunicó con el observatorio en el observatorio me direccionaron a santiago y pude venir más de yo creo que fue en 2018 a ver esos aparatos del siglo 19 de los que vamos a hablar hoy y bueno además de mostrarme el museo lo que ustedes van a ver mañana también me proporcionó la bibliografía y los resultados de todos sus estudios históricos que me fueron de muchísima utilidad y finalmente una anécdota personal a mí me emociona estar aquí en el observatorio de córdoba porque si no el observatorio yo no existiría en la historia oral de mi familia se la cuenta así una tía abuela mía mejor dicho a ver empecemos por benjamin guld cuando viene benjamin guld argentina el primer director del observatorio viene con su familia viene con su niñera una inmigrante irlandesa en eeuu como muchos irlandeses que se fueron para allá la trae a córdoba y cuando esté en córdoba ella le escribe a sus sobrinos en irlanda y les dice vengan a córdoba porque vengan a argentina porque acá pueden ser ricos no nunca fue así pero es se vinieron de irlanda dos sobrinos y uno de esos sobrinos es era mi abuelo patrick así que literalmente no estaría acá si no fuera por esta conjunción estelar bueno yo me había preparado para leer la 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 ponencia especialmente en atención a lo que me había dicho maxi que podía ver este oyentes de otro idioma entonces está medio la pase a todas en inglés al a las filminas pero vamos a tratar de ir resumiendo las un poco bueno como todos ustedes pueden leer dice verse en una carta a su madre en las noches claras observo como con mi fotómetro en las noches nubladas trabajo en mi libro de lógica que el mundo ha estado esperando tan ansiosamente así que vamos a hablar un poquito de las noches claras de peirce pues en realidad el trabajo científico que hizo que vamos a ver que es mucho y muy temprano fue una especie de interés secundario en su vida aunque haya comenzado por ahí a los él era hijo de benjamin peirce un astrónomo de harvard en mucha relación con benjamin gould una especie de mentor de benjamin gould a los ocho años empezó a estudiar química pero no cualquier química sino exactamente la química que se enseñaba en harvard porque tenía su tío profesor de harvard y su tía traductora de los textos de química que se utilizaban allí entonces le armaron para él que era medio niño prodigio un laboratorio con botellas de leyden que era más o menos digamos mutatis mutandis un acelerador de hadrones en casa para estudiar lo último que se estaba viendo bueno como él había hecho eso desde pequeño después se aburrió muchísimo en las clases de harvard no les prestó ninguna atención y y aquí este dato me parece sumamente atinente al contexto de estas jornadas empezó estudiando química fuertemente a los ocho años y a los 11 escribió una historia de la química o sea él demoró solamente tres años en darse cuenta que para estudiar una disciplina era importantísimo crucial su historia a los científicos del siglo 20 todavía no lo veía los del 21 quizás nos cuesta hacerlos entender esto bueno ahí les puse una cita por si acaso fuera este el caso aunque es del 89 así que capaz que haya que matizarla esto que decía en lo que sigue yo les voy a hablar de algo quiero llamar la atención sobre este científico norteamericano quizás ustedes nunca escucharon hablar de él pero lo oirán o sea yo cuando estudiaba nunca voy a hablar de pers en el grado y recién en el posgrado empecé a escuchar a hablar de él bueno lo que quiero presentar es una lectura de las investigaciones fotométricas de pers y aquí vale una aclaración y un pedido de ayuda el buen yo provengo de la filosofía y esto es un trabajo estrictamente técnico de astronomía así que vengo fracasando con éxito como ya dijeron en conseguir colaboradores o colectores para que leamos juntos esta obra para que no se me escapen los detalles técnicos hasta ahora no he convencido a nadie pero no pierdo la esperanza por eso estoy aquí he hecho muchos intentos no más o menos con la cantidad de kepler unos tres menos pero ahí voy bueno les decía que me olvidé en ese registro rápido biográfico de pers que hice entonces a los 8 química a los 11 historia de la química a los 12 cayó en sus manos un libro de lógica también de harvard y se volvió en un lógico para toda la vida y el resto del tiempo sus estudios científicos que no se limitaron a una sola disciplina porque era polímata no voy a enumerar todas las disciplinas que estudio porque pasamos de las 8 de la noche y en todas esas hizo alguna contribución a los 11 se volvió lógico y a partir de ahí vio todo en función de la lógica aunque hay que saber que utilizaba la lógica en un sentido amplio que era coextensiva también con la filosofía de la ciencia y también con una disciplina que él ayudó a formar en su versión contemporánea que es la semiótica y a los 16 por ciento fuera poco a los 16 el padre le dice bueno si no te interesa lo que estamos estudiando en la universidad tomás estaba en lo vio que estaba estudiando schiller le dijo si te gusta quieres leer algo de filosofía toma esto la crítica de la razón pura la leyó llegó a sabérsela de memoria y lo más interesante que encontró rápidamente las los errores de lógica de kent rápidamente encontró que la tabla de categorías de kent había que reducirla y generalizarla y se pasó los siguientes años estudiando va el resto de su vida pero fuertemente los 10 siguientes años estudiando todo aquel filósofo que haya hablado alguna vez de categorías y finalmente una de las cosas que va a presentar muy joven menos de 30 años es una nueva lista de categorías les decía él tenía esas inquietudes pero como decía marx el hombre tiene que comer así que el trabajo que consigue el primer trabajo es de asistente del observatorio de harvard en el 65 y poco tiempo después un puesto también en la inspección costera y geodética de eeuu que es el trabajo que mantuvo casi toda su vida como un trabajo compartido entre ambas instituciones que trabajaban muy en conjunto él hizo entre 1872 y 1875 investigaciones fotométricas que son de las que vamos a hablar un poquito hoy bueno ahí esto es más bien para convencer a la gente de filosofía que cuando uno estudia un filósofo que a su vez es científico no puede descuidar de los trabajos en ciencia porque muy probablemente y en el caso de pers es bastante notorio su trabajo su práctica científica es la que le proporciona algunos desafíos e ideas filosóficas entonces nosotros espero que en córdoba no pero en tucumán por ejemplo estudiábamos descartes pero nunca veíamos las obras científicas de descartes lo mismo en el caso de la amnitz etc bueno por esta misma época en la misma fecha abonando un poco la tesis está que acabo de denunciar que él publica finalmente las investigaciones fotométricas que es en 78 él a su vez está escribiendo una serie de artículos sobre la lógica de la ciencia y dice esto que en este ámbito puede ser tan ilustrativo cada paso en la historia de la ciencia es una lección de lógica es decir nos enseña algo del arte de razonar que veníamos haciéndolo mal y lo corregimos entonces el gran poder de la razón para pers es sobre todo la autocorrección o sea el poder revisar nuestros métodos y cambiarlos bueno por eso es que yo me dediqué un poco hace unos años que empecé a decir yo quiero leer esto y no hay casi bibliografía acerca de esta obra ni siquiera entre los estudiosos de perso o sea nadie la quiere estudiar y bueno les decía les hablaba de esas dificultades que tengo pero me puse a la tarea aunque que no dedicándole mucho tiempo sino más bien sobra de traducirlo y mi intención es en algún momento poder brindar la traducción completa pero anotada y es ahí es donde necesito un poco ayuda de especialistas de otras áreas bueno otra cosa este libro es el único que pers escribió a veces mis colegas que conocen la parte filosófica dicen cómo y de dónde estudiamos todo lo que estudiamos de persa su medio habitual de comunicación fueron los artículos en revistas especializadas y las voces de diccionario que le encargaron unas 15 mil voces de diccionario y las obras filosóficas digamos la obra completa de pers se está recién editando en forma cronológica cronológica y van por el volumen 8 y hay material para 20 volúmenes o sea que más o menos lo que sabemos de pers quizás es una punta de iceberg lo que sí publicó harvard que es donde están los manuscritos es habrán escuchado ustedes alguna vez hablar de esa antología que se llama collected papers que es un rejunte que hicieron unos estudiantes de doctorado por temas sin tener ningún criterio cronológico y en el caso de un filósofo que ha sido filosóficamente activo casi 60 años de su vida la consideración cronológica es de extrema importancia entonces por ahí podía quedar la impresión de un pers incoherente cuando yo tenía dos artículos al lado que eran de dos épocas de su vida completamente distintas bueno aquí comentaba un poco acerca de si bien en las las observaciones las hizo entre el 72 y el 75 demora un poquito en publicarlas recién lo va a publicar en el 78 y una de las motivos por los que el demora un poquito es que como van a ver a continuación lo que presenta no es un mero catálogo estelar de magnitudes sino que es una especie de catálogo espistemológica y filosóficamente razonado él describe en una carta por esta época que él estaba haciendo negociaciones en leipzig para publicarlo allí le escribe a arthur ser que era secretario del observatorio de harvard lo siguiente considero importante la inmediata publicación de las investigaciones fotométricas ellas intentan no meramente registrar conmemorar hechos del mundo astronómico sino también inculcar ideas entonces tiene la esperanza de que esas ideas puedan influir de algún modo en el trabajo que se está haciendo en la profesión en ese momento bueno aquí está un poco lo que yo había dicho y bueno no termine de decirles que en esa profesión en la que se ganaba la vida en la co-service fundamentalmente trabajaba en el ámbito de la geodesia y de la gravimetría es decir con el péndulo para establecer la constante gravitatoria y en ese momento la geodesia formaba parte de la astronomía actualmente no forma parte en estas clasificaciones de las que habló ahora forma parte de las ciencias de la tierra pero en ese momento era astronomía o sea que principalmente su trabajo era astronómico y a mí eso me parece muy importante para establecer algo que pers logró logró fundamentar en esta época tan temprana y es lo siguiente el sujeto del conocimiento no es el sujeto solitario individual de decar sino que son las comunidades de investigadores les suena lo de las comunidades 70 80 años después bueno él lo afirmaba en esta época y yo pienso que el hecho de que haya estudiado o practicado la astronomía la geodesia que requiere una multiplicidad de observadores situados en distintos lugares y observaciones repetidas puede haber contribuido a que se dé cuenta que si realmente uno solo no puede cuando hay que triangular cosas bueno el libro está dividido en cinco capítulos si ustedes van a ver luego en el hall del museo como es un catálogo estelar que tiene una breve introducción acerca de cuando se realizaron las observaciones que ha pedido de quién o con qué fin y qué instrumentos se utilizó ahí termina la parte previa después vienen tablas puras y duras bueno yo no sé la cara que habrán puesto los otros astrónomos cuando encuentran primero capítulo la sensación de luz y una serie de consideraciones sobre la psicología experimental de su tiempo bueno eso lo debería decir después bueno entonces hago la lectura el segundo capítulo sobre el número de estrellas de diferentes grados de magnitud de brillo el capítulo 3 sus observaciones originales el capítulo 4 la comparación con diferentes observadores y finalmente un capítulo muy breve sobre la forma del clúster del clúster galáctico bueno comencemos por esto qué es lo que observó efectivamente lo que joseph winlock que era el director del observatorio de harvard le encargó fue que observara la magnitud de estrellas del catálogo de argelander entre 40 y 50 grados de declinación norte eran unas 368 estrellas pero conociendo los pers digamos como conozco su personalidad nunca se va a quedar ahí primero agregó más estrellas y como les decía ahí puse este el este catálogo estelar al que se hacía referencia él agrega estrellas pero va antes empieza con consideraciones acerca de cómo los humanos percibimos la luz y lo que se está descubriendo últimamente en su momento acerca de que la relación entre el estímulo y las y lo que yo experimento no es lineal las leyes de beber y se gener y todo eso él las explica bueno ahí está lo que les decía y bueno no sé ya si en este ámbito yo lo tengo que aclarar o no pero por si acaso cualquiera que mire el cielo puede ver que hay estrellas de diferente grado de brillo esos son las magnitudes y que el parco de inicia fue el que estableció una escala un rango del 1 al 6 totalmente contraintuitivo y confuso porque los números mayores corresponden a los objetos más débiles en el cielo bueno también la mención de que aristóteles perdón que galileo fue el primero que pudo observar astros con magnitud mayor a la escala al número de 6 bueno prefiero mostrar ahí la escala vega está en el 0 lo cual para nosotros desde la lógica también es súper contraintuitivo que significa que tengo una magnitud 0 es por el tipo de escala que se armó diría se tomó esa decisión lo raro es que se la haya mantenido tanto tiempo y bueno entonces tenemos los objetos muy débiles de más 25 el sol es más 26 la vía láctea más 21 y así bueno ahí está lo que les decía recién él va a explicar la diferencia entre luz no humenal y luz fenomenal o sea la luz en sí misma es una cosa la luz que nosotros percibimos es otra la relación que hay entre ambas es logarítmica entonces entre el 1 y el 2 de la escala no significa que 2 sea el doble que uno o al revés la mitad sino que la diferencia entre uno y otro puede ser de 100 es decir que una escala logarítmica crece o decrece muy rápidamente que es lo importante acá la conclusión epistémica que va a sacar Perth que es lo que a mí me interesa y que me parece que viene de cosas como esto de estudios como esto que aunque nosotros no percibamos el mundo tal cual es podemos sí averiguar algunas cosas del mundo que no percibimos si nos abocamos a estudiar las leyes de la percepción sino esto que estaba que acabo de decir no tendría ningún sentido luego de ese capítulo sobre sus propias observaciones originales es el capítulo que a mí personalmente me parece más interesante que es este en el que también inusualmente para un catálogo estelar se pone a comparar fragmento por fragmento con observaciones hechas por no sé si se pronunciarán no sé si se pronunciará así o no cómo se las puede reducir o a qué se deben por ejemplo por qué ptolomeo tendió a este darle mayor magnitud mayor número a las estrellas rojas por ejemplo lo mismo que hizo ebelios creo y otros no se puso a razonar acerca de cómo tiene que haber sido la observación que hizo para que le asignen esos valores eso con cada uno y después algo muy obvio para nosotros a esta altura no sé si lo era tanto en tiempos de Perth es que además de las variaciones debidas a los observadores a las condiciones en las que observan a los tiempos entre una observación y otra también hay variaciones intrínsecas que vienen del mundo y dice bueno tenemos que asumir que todas las estrellas son variables en mayor o menor medida y que habría que estudiarlas a fondo para establecer el patrón de variación bueno ya estoy listo vamos más rápido quizás a las conclusiones ah no esto sí lo quisiera decir antes de las conclusiones que es más importante para el lugar en el que estamos con qué instrumento hizo eso Perth con un astrofotómetro de tipo Zellner aquí lo iba a leer pero está detallado es para hablar mal y pronto y me da miedo hablar delante de Santiago se une a un telescopio ese astrofotómetro que divide el campo de visual entre la estrella real que yo observo y una estrella artificial que proviene de una lamparita con mechero y se puede hacer coincidir ambas estrellas variando la luz del mechero y eso tiene una escala entonces cuando coinciden yo me fijo la escala y veo uno, dos, tres o lo que sea pero también tiene un prisma de Nicol que también se puede variar y me ajusta el color entonces puedo algo que era puramente cualitativo como el color que ve Ptolomeo no es el mismo que veo yo o el brillo volverlo un poquitito cuantitativo esto va a ser importante para lo que sigue ah bueno eso astrofotómetro de tipo Zellner yo las primeras veces que leía el libro no sabía que era buscaba en internet no encontraba nada hasta que lo encontré en Santiago y ahí aprendí que se fabricaron solamente 22 en todo el mundo que hay solo dos en el continente americano uno es el que tenía Perth que estrenaba Perth y otro es el que tienen ustedes ahí en el hall al lado del café que tan alegremente han tomado bueno ahí está ese instrumento que era de punta en su día entonces es debido a eso que bueno ahí tienen la foto que supongo que tomó Santiago y tienen artículos de él online creo que están con una descripción detallada de cómo era el manejo de ese instrumento que en realidad se la debemos a Perth a que él cuenta cómo se manejaba, lo difícil que era calibrarlo, etc. bueno ahí está eso de que solo hay 22 en el mundo y rápidamente a ver si puedo en un minuto no es el único trabajo que hizo Perth desde el punto de vista astronómico también participó en los equipos primero de Estados Unidos y después internacional que estudiaron a fondo eclipses de sol uno del 7 de agosto del 68 de 1868 y otro en diciembre del 70 que eran en la tierna infancia de la espectroscopía como él decía para confirmar la presencia de helio en el sol algo que dos norteamericanos habían visto el año anterior los fueron un francés y un inglés y en general la comunidad astronómica era medio escéptica y bueno hicieron estas tuvieron la suerte de que había dos eclipses de sol con un año de diferencia así que él no solo participó en eso sino que también Joseph Winlock le indicó que estudiara las placas fotográficas que se tomaron en esa ocasión de aguerrotipos para ver si se podían considerar en ese momento la fotografía como una fuente de conocimiento astronómico Perth que era obsesivo trabajó mucho con ellas mucho midiendo Winlock tenía la idea de que podíamos obtener un minuto distancias y tamaños del sol por ejemplo y después de hacer todo ese trabajo Perth le dijo lo mismo que podría haber contado esta mañana no se puede o sea en el estado en el que estaba la fotografía en ese momento no se podía obtener absolutamente ningún dato científico y otra de las cosas que hizo fue por la misma época creo que fue el 26 de julio del 68 observar el argón con el espectroscopio y medir su longitud de onda o sea más o menos unos 20 años antes de los investigadores que decretaron que el argón era un nuevo elemento Sir Rayleigh y Ramsey y a ellos le dieron el premio Nobel se lo podrían haber dado Perth están registradas sus observaciones nada más que Perth no continuó por ese camino sino por otros y a ver si en el medio minuto que me queda algunas conclusiones epistémicas hay muchas pero para mí es fundamental de fundamental importancia dos son muchas muchas más pero uno es que él dice tan tempranamente como esta época que la ciencia no son los resultados no son lo que está en el libro como resultado final sino que la ciencia está más bien en el proceso en el método y que no importa de qué punto más perverso partamos si persistimos en la aplicación de los métodos y en su perfeccionamiento a la larga en the long run vamos a llegar a la verdad no la verdad con mayúsculas sino sería más bien a la respuesta a alguna pregunta que nos hayamos planteado como por ejemplo por el ejemplo que va a dar es la pregunta acerca de la velocidad de la luz o también otra de las preguntas que han motorizado la astronomía la por qué retrogradan los planetas no importa cuánto tiempo tardemos no importa cuáles sean las hipótesis de las que partamos a la larga vamos a llegar y bueno la otra que es sumamente importante es el falibilismo ah bueno este es un un blog de notas de Peirce de medidas hablando de Tucumán si tenía más tiempo les mostraba pero para mí es una emoción que dos veces Peirce escribe en español porque hablaba muchos idiomas la medida de las cuadras en Tucumán yo no las sabía las aprendí de Peirce pero con respecto al falibilismo a mí me resulta interesante que en un tiempo en el siglo 19 donde los científicos eran tan triunfalistas y tan creer en el progreso y pensar que ya ya llegamos a la verdad y los detalles solo hay que trabajar en cuestiones de detalles Peirce era falibilista creía además que la indeterminación es un agente real presente en el cosmos por eso nunca vamos a tener medidas exactas y precisas de nada y que si uno mira la historia de la ciencia sabe que las teorías en algún momento las mejores teorías pueden ser reemplazadas por otras mejores entonces no tenemos que tener una actitud dogmática frente a la ciencia sino más bien todo lo contrario y sin embargo eso no es una actitud escéptica porque como les decía él confía que si autocorregimos alguna verdad lleguemos aunque sea in the long run bueno buenísima la charla y muchísimas gracias por encontrarnos este rostro astronómico ¿no es cierto? para nosotros que tuvimos filosofía no conocíamos esta dimensión de este personaje la pregunta mía es si vos crees que efectivamente en este tratamiento que él hace en este trabajo que presentaste vos si hay una caracterización de la observación desde el punto de vista filosófico es decir si hay por detrás una noción una digamos una noción de observabilidad tratar de de alguna forma apelar a las técnicas a las prácticas como decía mirar a la observación no definirla en torno a los resultados sino a esta dinámica de procesos y resultados también tratar esta máxima de querer alcanzar la intersubjetividad y así considerar las distinciones de las observaciones que él hacía con respecto a las otras que vos habías mostrado históricas y eso vos crees que hay digamos escondida una caracterización de la observación desde el punto de vista filosófico bueno no tan escondida porque él escribía sus pensamientos en estos artículos de revista entonces tiene unos años antes varios artículos acerca del conocimiento y sus teorías de la percepción que va a ir variando a lo largo de la vida pero básicamente diríamos un algo importante es que establece una serie de puntos totalmente contrarios a la filosofía cartesiana y a la filosofía kantiana y ahí está su dichoso no se puede pensar sin signos más que hablar sobre la observabilidad yo quisiera hacer otra acotación y es la siguiente este Perth muy jovencito se da cuenta algo que parece que los filósofos de la ciencia se dieron cuenta recién después de Wittgenstein acerca de la importancia que tiene el lenguaje en la historia de la ciencia y en la filosofía de la ciencia entonces desarrolló muy tempranamente pero la su madurez va a llegar al final de su vida toda una teoría acerca de no diría solo el lenguaje porque en realidad es sobre los signos que en el caso de Perth son más amplios que el lenguaje incluye otro tipo de signos íconos e índices índices son básicamente los signos con los que se trabajan en ciencias naturales son más bien índices pero una cosa que me interesa recalcar a mí él en un artículo que tiene de esta misma época que está escribiendo las investigaciones fotométricas se llama cómo esclarecer nuestras ideas y propone tres grados de claridad la primera es el primer grado la familiaridad es decir por el uso cuando yo puedo uso una palabra pero no sé definir se acuerdan el ejemplo ese de Agustín que es el tiempo bueno cuando no me preguntan sé que es el tiempo y cuando me preguntan no sé o sea sé cómo usarlo sé no puedo definir después está la definición propiamente dicha pero él dice algo que sería muy importante recalcar en este contexto una definición de tipo verbal y explícita puede no ser adecuada al objeto al signo que yo estoy queriendo definir porque su objeto es muy complejo entonces hay algunas palabras como ciencia o vida que no se pueden definir en ese sentido porque si yo doy una definición alguien me va a decir estás descuidando estos tres o cuatro elementos y esa es más o menos la historia de la filosofía que alguien propone una definición y el otro que te recalca que no estás teniendo en cuenta eso el tercer grado de claridad sería el que establece la máxima pragmática tener en cuenta todas las consecuencias experimentales pero yo pienso que le vendría bastante bien a la filosofía recuperar un poco la noción del signo de Peirce que involucra el signo el objeto y el interpretante para que no haya discusiones por ahí estériles el interpretante es uno de los elementos constitutivos del signo y nosotros parece que tuviéramos una grieta entre los que a la Nietzsche dice no hay hecho solo interpretaciones y los que se tiran del lado del objeto bueno revisitar esta filosofía de Peirce podría eliminar alguna de estas discusiones y con respecto digamos a la observabilidad él tiene en cuenta justamente esto lo que yo observo es un signo de algo pero es para alguien que lo ve en determinado contexto pero otra cosa muy importante es que ese signo no es una cosa muerta digamos encarcelada en una definición sino que va a ir progresando mi entendimiento de ese signo con la investigación dice piensen ustedes en lo distinto que significa que consideramos la electricidad en tiempo lo que era la electricidad para Benjamin Franklin y lo que es ahora para nosotros y lo que luego va a ser o sea todos los signos tienen vida van cambiando no solo por consenso digamos sino por lo que vamos aprendiendo acerca del mundo hola gracias muy linda la presentación yo no sé si no habría otro aspecto para contestarle a la pregunta Maxi porque vos citaste en uno de tus diapositivas ahí a Fechner o sea que evidentemente este hombre estaba interesado en los aspectos cognitivos de la percepción digamos ¿no? me parece ¿está de acuerdo conmigo o no? porque quizás sea un rostro no lingüístico pero interesante para ver en el caso de Peirce y después te hago un comentario brevísimo pero es de tipo local por supuesto este era como para extenderse mucho pero obviamente digamos lo que nosotros podemos percibir observar directamente un rango pequeño pero también tenemos maneras de saber cómo es aquello que no observamos y nosotros estamos por lo menos aquí en astronomía todo el tiempo hablando de energía ultravioleta infrarroja o más allá de cualquier parámetro de ese tipo a lo que voy es que en el caso de Peirce siempre la percepción supone conocimientos previos ¿no? entonces él en la primera parte enfatiza fuertemente lo previo que yo traigo y al final de su vida se va o sea toda percepción es hipotética abductiva dirían a la gente que le gusta más la expresión una expresión que él utilizó por muy poco tiempo en realidad abducción quiere decir hipótesis pero solamente en un periodo de su vida y en relación a unos escritos de Aristóteles siempre es una hipótesis solo que en la última etapa de su vida achica un poco el papel ese papel hipotético medio al mínimo y queda casi como fuera una percepción directa pero por todo el trabajo este que hace de los signos obviamente es entrarían ahí todas las cuestiones complejas de observación directa indirecta detectable no detectable hipótesis lo lindo que tiene el libro además es que como él sabe lógica dice bueno ahora hay que hacer una hipótesis o hay que suponer esto para medir esta otra cosa eso que decían nunca es en el aire lo tiene súper claro el comentario muy breve es que aquí en el observatorio por lo menos en una época supongo y espero quiero tener fe que todavía está hay un catálogo de un lube sabía hasta donde yo conozco es la obra más vieja que tiene la biblioteca aquí en córdoba tan es así que en esa época cuando venía algún cónsul o algo uno le hacía un regalo y varios lo pidieron o sea porque era una de las obras clásicas que tenía acá como digo simplemente es una buena un buen comentario porque fue una etapa de transición que significó bastante eso en su época digamos no para el observatorio sino para la historia de astronomía te hago el comentario porque es algo local gracias que bueno ya lo voy a venir a ver y algo parecido a eso Perth tenía en su biblioteca catálogos provenientes de acá de córdoba el que me consta que tenía es el catálogo que hicieron en el 86 el catálogo general argentino con anotaciones y todo Muchas gracias Víctor y agradeceros a cantarle una frase No sé muy bien cómo funciona esto pero hola ¿Qué tal? Bueno mi nombre es Bárbara y soy de la Universidad Nacional de Córdoba estudio filosofía y voy a aprovechar un poco el carácter que estuvo teniendo estuvo teniendo biográfico las ponencias anteriores para comentarles que yo estudié tres años de astronomía y por algún motivo no puedo explicar muy bien por qué una noche me levanté y decidí mudarme de San Juan donde estudiaba astronomía y venir a estudiar filosofía y creo que un poco los intereses que voy a intentar venderles porque eso también es otro tema reflejan cuál fue el bichito que me pegó que se me pegó aquella noche y en ese sentido también agradecerle a Maxi y a todos los organizadores por haberme dado la oportunidad de presentar algo acá y por dar esta instancia que siempre intento convencer a mis compañeros de astronomía que quedaron allá de que participen no lo termino logrando pero voy avanzando un poquito más y en datos biográficos también no tengo nada muy interesante que contar con respecto a mi origen solo que por lo menos nací 50 años después del autor que les voy a intentar vender que quizás algunos lo conozcan y también es un pedido de ayuda porque me falta mucho para terminar de entender todo lo que implica entender este autor que tanto me gustó que me lo crucé en la materia de epistemología de las ciencias naturales de la licenciatura de filosofía y que no voy a quemar a nadie acá pero un poco intenté meter a gente en mi estafa piramidal de Whitehead así que espero que espero lograrlo con ustedes o que por lo menos odien tanto lo que voy a decir que vayan a mirarlo bueno este señor que se encuentra acá es Whitehead filósofo y matemático y durante los años ah previa aclaración también no les voy a mentir les estoy vendiendo un muerto viviente o sea esta teoría de la relatividad de Whitehead murió es un autor que es recuperado ahora por otros por otras obras posteriores a las que yo les vengo a presentar por eso incluso la sigo remando de que tal vez les interese algo de lo que voy a decir pero bueno durante los años 1918 a 1922 dictó una serie de conferencias que se terminaron transformando en tres libros que él publica de 1919 a 1922 en los cuales él intenta analizar el carácter de nuestro conocimiento de la naturaleza por lo menos él lo explica así y estos libros así como sus conferencias requieren ser tomadas en conjunto y un poco eso es lo que a mí me despierta el interés que les voy a intentar vender y en estos se caracteriza el problema de la bifurcación de la naturaleza en las ciencias en un resumen así de noticia el error de analizar una misma naturaleza en base a dos órdenes de realidad y bueno el primer libro de 1919 an inquiry concerning the principles of natural knowledge ese libro contiene varias varios capítulos es muy lleno de capítulos y habla acerca del punto el número la geometría todo de todo del tiempo y es bastante en mi opinión interesante desde un punto de vista de la filosofía de la matemática después está este libro del concepto de naturaleza en el cual dedico unas hojas a hablar acerca de primero el problema de la bifurcación de la naturaleza que ya les voy a explicar un poquito más y los elementos de la percepción de la naturaleza y eso un poco de oído me hacía acordar a lo que comentaban de pers pero bueno y este libro después es seguido por dos años pasan de the principle of relativity with applications to physical science y este último libro es muy curioso porque en los primeros dos no se nota tanto lo que él quiere conseguir pero en este último ya va derecho a lo que quiere y por eso también recalco eso de que deben ser tomados en conjunto estos tres libros y este último es dividido si mal no recuerdo en tres capítulos los cuales él aclara que son uno para el filósofo otro para el matemático otro para el físico más o menos como para que se den una idea de cómo orientaba también sus conferencias y el libro la parte del capítulo que es de filosofía está casi en su totalidad dedicada a hablar de los elementos de la percepción de la naturaleza cuando en el libro de 1920 solo le dedica un par de hojas no les voy a mentir con la cantidad pero no es tanto y no parece ser tan relevante eso para pensar y volviendo como para sentar las bases de el tema de la bifurcación de la naturaleza él nos dice lo siguiente y también les voy a hacer una aclaración voy a decir un par de cosas que no las digo yo las dice Whitehead así que cualquier cosa a la pantada él dice que quienes incurren en este problema obvian la herencia metafísica de la filosofía griega y cometen el error de analizar una misma naturaleza en base a dos órdenes de realidad y esta denuncia de una bifurcación de la naturaleza no solo puede entenderse en términos de una naturaleza cosa que causa la otra que puede ser lo primero que se viene a la mente sino que Whitehead era realista entonces él también consideraba que una forma de bifurcación leve era por ejemplo entender que los electrones son simplemente un concepto parte de una fórmula y que no están ahí en la naturaleza o sea que muy difícil no estar bifurcado para Whitehead y después en ese ahora siguiendo con el tema de la bifurcación está conectado los elementos de la percepción que son tomados como la base para develar los orígenes filosóficos de la bifurcación y entender cómo pudo tener lugar según la forma en la cual experimentamos la naturaleza y esto acá empiezan a aparecer el tema de experimentar la naturaleza y en este en este libro lo que les comentaba anteriormente de cómo está dividido él empieza diciendo o más o menos así que va a cuestionar los elementos matemáticos utilizados por Einstein y ver si se corresponden efectivamente con nuestra experiencia de la naturaleza imagino que ya se vienen dando una idea de por qué digo fue Whitehead no yo por cualquier cosa que lean entonces mi idea teniendo todas estas cosas en cuenta es contextualizar los elementos de la percepción de la naturaleza que ya les voy a hacer un esquemita pero vendrían a ser el pensamiento la advertencia sensorial y los componentes de estos dos elementos y también los la relación de estos con la experiencia de la misma por lo menos según su obra de 1920 la idea después de eso es retomar estos elementos en el marco de su obra de 1922 de relatividad y no sé si remarcar su importancia sus cambios pero como les decía dedica tanto tiempo a estos elementos de la percepción y de la experiencia que da para pensar qué relación encuentra él que tienen con la relatividad y después esbozar que en tanto estos elementos y dije esbozar son parte del aparato perceptivo de nuestra experiencia de la naturaleza son la base argumentativa sobre la cual Whitehead asienta las críticas que le va a hacer a Einstein ya sea como digo hay a los antiguos griegos o a la interpretación epistemológica y metafísica que hace o que él entiende que hace Einstein de su propia teoría de la relatividad bien pasando a lo primero y esto también confesión y siempre siempre lo digo de nuevo yo vendo el esquema piramidal de Whitehead hay días que lo entiendo un montón y hay días que no entiendo nada y hoy estoy iluminada así que espero poder transmitirles él divide nuestra percepción de la naturaleza o sea cómo percibimos la naturaleza y nos presenta lo que él entiende que es cómo funciona nuestra mente él hace la aclaración de que nuestra mente hace muchas cosas más no sólo esto pero esto es lo que él necesita para explicar qué sucede y por un lado está el pensamiento él nos dice las cosas son un objetivo para el pensamiento en su propia individualidad desnuda presenta la entidad desvinculada de todas las relaciones que posee con el resto de complejo de la naturaleza para luego revestirlo nuevamente de relaciones y propiedades en el acto de pensar puede no haber tenido ningún sentido lo que dije o lo que leí de ahí que es más o menos lo que explica Whitehead pero lo que está intentando decir ahí para interpretarlo bien es a través del pensamiento del acto de pensar nosotros podemos individualizar algo lo que se les ocurra sea la cámara sea el proyector y un poco imaginarnos en nuestra mente eso en blanco y después ir imaginando cómo se conecta con el resto de cosas un poco es eso lo que él dice que hace el pensamiento y por el otro lado está esta otra parte de la percepción que es la advertencia sensorial la cual descubre en sus relaciones ahí también parte de la filosofía relacional de Whitehead separa las cosas que emergen en la percepción de sus hechos y el hecho es aquello que es revelado como un todo sucediendo los factores otro elemento aquello que emerge del hecho convirtiéndose en entidad para el pensamiento vuelve el intento de traducción entonces supongamos nos podemos poner a pensar en el proyector e imaginarlo desarraigado de absolutamente todo pero ahora él nos dice bueno cuando estamos percibiendo este hecho todo esto lo que hacemos es percibirlo como un todo después individualizar el factor que vendría a ser el proyector y ahí se da ese traspaso también con el pensamiento algo que a mí me pareció curioso leyendo y que ya lo voy a destacar más adelante es que en esta obra no parece haber o él no parece plantear una temporalidad entre estas dos cosas no nos dice que sucede primero que sucede después no sé por qué pero a mí me pareció algo relevante en su momento y entonces como para resumir la advertencia sensorial capta un hecho esto determina los factores que emergen según sus relaciones todas las cosas que están acá están relacionadas entre sí y el pensamiento recibe la entidad desprovista de esas relaciones con el complejo es decir individualiza desnuda de sus relaciones a las cosas y después la reviste de relaciones mutuas por eso una vez que imaginamos el proyector nos podríamos imaginar también el proyector no sé volando en el espacio o el proyector en otro lugar también interesante y el proceso que realiza la mente en el acto de pensar al recibirlo captado por la advertencia sensorial es algo que él entiende como simplemente un proceso de traducción discursiva el cual ha hecho que lo captado sea entendido como una característica fundamental de la naturaleza y ahí volvemos un poco a lo que les quería presentar en el principio que es la bifurcación de la naturaleza porque parece tener no tener sentido a donde va todavía pero él nos está diciendo que esa forma en la que yo les intentaba explicar que dice él como percibimos se encuentra el error que él le adjudica a Aristóteles y a Platón principalmente para nombrar a personas de la herencia metafísica con la cual cargaron los conceptos como tiempo espacio y materia entonces qué pasa nosotros en ese proceso de decir yo puedo pensar en el proyector flotando en el espacio puedo pensarlo detrás de un arcoiris puedo pensar en muchas cosas entonces casi como que puedo arrancar piezas de lo que experimento de lo que experiencio no sé cuál es la palabra y y a ver cuánto puedo sacar cuánto puedo seguir sacando y quizás hay algo detrás y un poco eso es a lo que él quiere llegar que ese quitar y sacar y poner no es algo que efectivamente ocurra en la naturaleza sino que es algo que hace nuestra mente que le imponemos a la naturaleza como si así fuera ella para subjetivizarla no sé consecuentemente y ahí es donde viene lo que les quería comentar la materia ha sido transformada en el sustrato metafísico que subyace por debajo de las cosas recibiendo el estatus de sustancia metafísica en tanto soporte de propiedades y estas críticas mientras que en este primer libro están estrictamente un poco dándoselas a Platón y Aristóteles es bastante de no citar sus fuentes Whitehead y además de tirar indirectas sin decir a quién entonces hay muchos pasajes que que dan una interpretación y también señalan el camino hacia donde llega su tercer libro pero bien esta forma que era lo que les decía recién es la forma en la cual entendemos la naturaleza la denomina doctrina de la materia o sea este subjetivizar la materia y volverla a sustrato metafísico pero sin embargo considerando cuáles son las características de los elementos de la percepción es claro que se le ha adjudicado a la naturaleza algo que simplemente la forma en la cual la mente logra comprenderla y la materia y esto es la parte también interesante para lo que viene se transforma en sustrato solo mediante la aceptación acrítica e infundada de que el espacio y el tiempo son los pilares constitutivos de la complejidad de la naturaleza entonces más o menos la materia se encuentra ocurriendo al interior del escenario montado en el espacio y el tiempo y un poco cuando uno hace el ejercicio de imaginarse cualquier cosa sucediendo en cualquier lado tiene que estar sucediendo supongamos en un tiempo y en un espacio y él quiere llegar a esas cosas pero también algo que dice y es una cita casi textual hemos convertido a la ciencia como las aventuras de la materia que ocurren en el espacio y el tiempo bien y pasando a no sé cómo voy de tiempo pero quizás te regalo muchos minutos pasando a la segunda obra que quiero tocar en esta tarde The Principle of Relativity with Applications to Physical Science que esta obra es de 1922 estaban pasando muchas cosas en la ciencia en 1922 él dice directo nuestra experiencia necesita tanto como demuestra uniformidad la cual es exhibida en las relaciones espacio-temporales y esto es algo que White entiende que es opuesto a la teoría de la relatividad de 1915 de Einstein siendo esta caracterizada por la causalidad heterogénea de sus relaciones yo no les puedo afirmar ni negar con honestidad si esto es así pero les digo lo que dice White y un poco su libro tanto la parte filosófica como la matemática como la física está orientada a intentar mostrar por qué él tiene razón o bueno es un resumen muy burdo pero para ver y él nos dice que se halla un orden claro en los elementos de la naturaleza en tanto afirma que el pensamiento presupone a la advertencia sensorial esto es algo que a mí me pareció interesante destacar con respecto a lo que él asume que es nuestra experiencia porque cuando les comentaba en el primer libro que él no hace una temporalidad no se expande mucho no se expresa mucho con respecto a cómo suceden y cómo se dan estos elementos de la percepción de la naturaleza es algo a lo que le presta tremendamente mucha atención en este libro y señala que es ocurre primero la advertencia sensorial captamos un hecho lo vamos individualizando después lo traemos al pensamiento y entonces el pensamiento vendría a ser algo así como una advertencia refinada esta descripción considera la advertencia de las relaciones dadas entre los factores como internas también algo que a él le va a interesar mucho destacar porque quiere mostrar cuáles son las relaciones entre las cosas que experimentamos en la naturaleza y en contraste las relaciones entre las entidades es decir las cosas que podemos tener en nuestra mente o estar pensando son externas para el pensamiento sin embargo algo también interesante destacar por eso dejé la cita es que son todas expresiones de una misma naturaleza dice que la finitud de la conciencia la factorización del hecho la individualización de las entidades del pensamiento y la oposición entre lo abstracto y concreto son todas exhibiciones de la misma verdad la existencia de la limitación dentro de un hecho un poco el sentido de todo esto es ir viendo cómo va construyendo todo ese esquema que le quiere adjudicar a la forma en la cual experimentamos la naturaleza y otros cambios involucran la definición de objetos sensoriales factores para la advertencia que requieren ser concebidos según sus relaciones como pueden ser los colores los olores y los sonidos a lo que él también le dedica mucho tiempo y que también va a ser parte de su crítica con respecto a lo que son las bifurcaciones es el tema de qué pasa con los colores cómo explicamos el azul cielo cómo explicamos las cosas que sentimos con el tacto y obviamente él presenta una forma de cómo se podría entender esas cosas pero también muchas críticas pero bueno la forma en la que estos objetos son conectados con otros en un mismo hecho demuestra que la advertencia de un evento involucra la aprehensión de características que lo individualizan también esto es algo que él menciona en su libro cuando en su segundo libro cuando él habla acerca del tiempo se extiende mucho acerca de lo que él entiende por el tiempo y de la geometría del tiempo y habla acerca de estos hechos como cosas individuales ¿no? como toma de fotografías que de vez en cuando hacemos o sea hacemos todo el tiempo ¿no? pero interesante y ese dejar quieto a la naturaleza imposible pero que en cierto sentido nuestra percepción realiza y la individualidad puede extenderse en tanto cada evento trae consigo algo que lo individualiza y esta característica definido por Whitehead como el adjetivo de un evento algo que caracteriza al evento no es revelada en la advertencia inmediata del mundo eso también cuando él él habla de esta de la naturaleza de la percepción ahora puedo decirle no sé como una película pero este de que no se puede volver atrás de cómo percibimos cada hecho como cada hecho es particular como vamos individualizando y agarrando las piezas de las cosas que vamos observando en nuestra percepción y cada factor se encuentra limitado en el marco de la totalidad del hecho y necesariamente debe referirse a otros factores y esto no lo aclara él en su libro de la relatividad pero es es muy interesante porque retrotrae a cómo él intenta definir que son materia espacio y tiempo o algo que le interesa por lo menos para su argumentación decir y es eso que les comentaba antes de cómo podemos pensar en las cosas y en la aventura de la materia en el espacio perdón en el escenario que forman el espacio y tiempo bueno hay un interés porque el espacio y el tiempo dejen de ser escenarios y ver cómo se relacionan o cómo están interactuando con las cosas que experimentamos en el momento que experimentamos bien y no es posible hallar ninguna entidad en el pensamiento que no tenga como dato en su advertencia su relación con otras entidades también eh pensando en lo mismo ¿no? o sea cómo puede estar el el tiempo ser el escenario si tiene que estar ahí interactuando con las cosas ¿no? no hay mucho tiempo para hablar al respecto pero él hace todo un análisis acerca de cómo ha ido siendo entendido el tiempo y el espacio y las formas en las cuales tenemos mucho mucha caridad para entender el tiempo con respecto al espacio ¿no? y eso también ha ido cambiando a lo largo de la historia y eso también es parte interesante de lo a lo que quiere llegar y es en la entrega de los datos que es posible captar las características que constituyen la estructura de los factores dentro de un hecho que conlleva definir una serie de eventos acontecimientos y adjetivos también problema que al cual uno se puede enfrentar ante la lectura de este autor es que te tira definiciones cada dos páginas es como bueno esto es un acontecimiento esto es un evento esto es un punto esto y se las va como no son lo estándar es algo que hace él y pero esto en cierto sentido le termina dudando para lo que él quiere decir no sé si le termina dudando pero también estaría bueno investigar eso al menos para mí y dice que en tanto esa estructura de la que les hablaba antes o esa estructura que él quiere argumentar que existe en tanto es posible comprender la existencia de esa estructura por lo menos plantear que nuestra percepción necesita de ella Whitehead considera evidente que hay una cierta uniformidad en las relaciones que rodean a la estructura o que se encuentran en la estructura y en conclusión el análisis exhaustivo de lo que es entregado por los elementos de la percepción sensorial es uno de los puntos centrales de su crítica a la teoría de la relatividad algo como para hacer un par de reflexiones finales Whitehead por lo menos lo que él quiere hacer o sea que una forma de aproximarse a la propuesta que él tiene es analizar hasta qué punto la teoría de la relatividad de Einstein incurre en definir la naturaleza como heterogénea según la carga metafísica y los supuestos presupuestos que plantea él que están aceptados en conceptos como espacio tiempo y materia y ahí les dejé el librito al cual me estoy refiriendo por lo menos lo portado y también es posible concluir que al menos para Whitehead la uniformidad de la naturaleza presentada como él la presenta como una relación simple de dos términos es la característica central de la estructura que conforman la sucesión de eventos que es la naturaleza como les decía él va definiendo cosas él va hablando de cómo cada hecho se conecta y ahí aparecen las sucesiones y ahí aparecen los eventos es para hacer un glosario diccionario del autor y la naturaleza se presenta como una totalidad por lo menos para él compuesta por partes cuyos elementos deben hallarse en un tiempo y en un lugar siendo cada ocurrencia espacio temporal un evento y en otras palabras la naturaleza se presenta a sí misma como una sucesión de eventos que forma una estructura sistemática la cual debe poseer relaciones de uniformidad para tener sentido según la experiencia es posible aventurarse yo dije eso para no decirlo de otra forma pero por lo menos es lo que dice casi explícitamente Whitehead que uno de los errores que uno de los errores de Einstein es haber asumido que una interpretación de la lógica matemática de una fórmula es suficiente para comprender la naturaleza yo la verdad que no he ido a chequear todavía si Einstein dice eso todavía estoy enfrascada intentando descifrar que quiere decir Whitehead todavía pero por lo menos eso es lo que él dice y también nos comenta que si los símbolos que conforman una fórmula no son analizados críticamente nada asegura que tengan una relación inmediata con los hechos observados en la percepción y por este motivo Whitehead considera no sé qué opinan los físicos acá presentes pero que la física debe tener como punto de partida las características generales del observado y el discernimiento de los presupuestos metafísicos involucrados en la definición de nuestra propia percepción y para volver al comienzo yo les contaba esto es un poco un muerto viviente porque Whitehead terminó siendo recuperado por tiene una una trayectoria de bibliográfica 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 todo muy curiosa y termina dedicándose un poco a lo que o siendo retomado por gente que se dedicaba a los estudios religiosos entonces un poco sus aportes o sus pensamientos acerca de la filosofía de la ciencia fueron quedando ahí por detrás ahora está siendo muy recuperado por el tema de los acontecimientos y por su libro acerca de proceso y realidad ese es el título proceso y realidad y por su filosofía del proceso pero un poco como que esta época quedó atrás en la la nadie le presta mucha atención a eso y es entendible hay un artículo que se titula acerca de las cinco muertes creo de la teoría de la relatividad de Whitehead pero de todas formas me interesaba por el minuto que me queda recuperar una anécdota que no sé si es real pero me la contaron que aparentemente Whitehead conoció a Einstein que le contó su teoría que Einstein dijo ajá o sea no fue no fue para nada bien recibida y no entendió lo que le estaba diciendo a Einstein Whitehead y un poco para cerrar comentarles que el artículo que habla acerca de las muertes y de todos los procesos que fue pasando la teoría de la relatividad que obviamente que presenta Whitehead que obviamente yo no les pude presentar en su momento podría haber sido aceptada por lo menos comentan estos dos físicos y algo que me llamó mucho la atención que los comentan es que hoy en día no sirve para nada según comentan también haciendo agregándoles palabras a lo que dicen pero que no terminan de entender estos dos físicos que escriben este artículo por qué a los filósofos les puede interesar esto o sea qué tiene de interés lo que propone Whitehead y la verdad es que no sé si han logrado convencerlos porque capaz que los convencí de que tienen que ir a ver esto porque está mal pero para mí hay algo interesante en intentar analizar qué tiene que ver nuestra experiencia con todas estas cosas que postulamos o que se postulan yo no postule nada desde la ciencia y la física y también dejarles esto que es una paráfrasis porque el libro no está traducido lo fui produciendo dice si la investigación de las ciencias físicas no puede tener como punto de partida crear un modelo conceptual recurriendo exclusivamente a la matemática es necesario investigar cómo entran en juego los elementos que reportan las características generales de nuestra experiencia bueno muchas gracias ahora si hay comentarios preguntas bueno disfruté de la charla gracias muy interesante motivadora el error que supuestamente mencionaste ahí que decía bueno mirando solo la interpretación lógico-matemática de una ecuación bueno la verdad es que todos estaríamos de acuerdo con eso Einstein también porque ninguna ecuación de Einstein tiene pasa por alto que cada letrita de ahí tiene algo que ver con lo que percibimos entonces un poco quería preguntarte si vos pensás una exageración retórica para atribuirle como una torpeza nadie nadie le dijo a Newton que f igual m por a no servía para nada analizar es que era una ecuación sin tomar en cuenta que cada letra significa algo en la experiencia entonces por qué que Einstein estaba cometiendo ese error así bien mucho honestamente no te puedo contestar bien la pregunta que querés que o que me estás planteando pero puedo ir por el lado de también el conocimiento de lo de cómo fui viendo que argumenta Whitehead por lo menos en estas tres obras y es una persona muy tramposa por lo menos para mí y eso me gusta de él porque como les comentaba durante la ponencia muchas pocas veces cita bastantes pasajes de sus libros son criticando a alguien pero que no te menciona muy bien a quien está criticando puede ir para para muchos lados y a mí me parece que es hace hace bastante eso de exagerar las críticas pero creo que de todas formas puede ser algo interesante de plantearse cuál puede ser la interpretación que uno le da a los elementos de las fórmulas yo todavía no he llegado a investigar específicamente qué pensaba Einstein de las cosas que estaba haciendo o qué pensaba de las interpretaciones le daba esas fórmulas como dije todavía estoy como intentando reconstruir la crítica que hace Whitehead para recién pasar al otro lado y ver qué está diciendo pero bueno eso es lo que te puedo decir y gracias me escuchas sí yo voy a tirar dos puntos a favor de Whitehead espero que te gusten uno que más allá de lo que dijo Clifford Will y Gargivons que son los dos físicos que mencionaste ellos no critican en el sentido destructivo la parte filosófica casi que reconocen que no es su métier digamos no es su trabajo lo que hacen ellos es leer una de las bifurcaciones que mencionaste pero cuando uno lee a Whitehead a través de su teoría de la relatividad no de su pensamiento filosófico que fundamenta su teoría la teoría tiene que ver con fórmulas tiene que ver con una métrica y ahí está la diferencia grande que vos pusiste cualitativamente espacio tiempo una cosa materia es otra esa es una de las grandes diferencias con la concepción ainteniana y no es rivero boca la banda saber quién gana qué es el mundo etcétera pero lo concreto es que si uno mira la educación por el lado de las teorías científicas hubo una gran corriente que llegó hasta fines del 50 con grandes relativistas como singe por ejemplo un gran relativista de esa época que defendían a Whitehead está bien o sea a mí me llama la atención porque ha habido tantas teorías alternativas a la relatividad general que es una de las pocas que ha llegado hasta la década del 60 con mucha vida pero en el 71 apareció Will con un artículo que después retoman los filósofos en este tema y lo reconocen como que como teoría científica larga una predicción que no anda una y en el 2008 largaron estas cinco que vos mencionas está bien que Will no tiene por qué uno embanderarse con él pero es uno de los expertos en experimentación en la relatividad general uno de los más grandes expertos yo creo que sinceramente es el más grande ha dedicado su vida a la relatividad general experimental entonces la lectura del artículo ese yo creo que tiene otro tipo de connotaciones para la interpretación filosófica uno puede o no apostar a que la métrica espaciotemporal es independiente de la materia o puede apostar a que la materia incide sobre la métrica espaciotemporal está bien esas serían las dos posiciones si uno toma como tal pero la teoría como tal cuando analiza la teoría ve el caso de las predicciones y una de las cosas que enfatizan estos dos físicos que me parece que es un tema muy importante si uno toma la edificación para el lado de filosofía y de la ciencia lo que ha evolucionado es la naturaleza del test en realidad general ahora estos cinco test que vos mencionas Fijo Will lo sintetiza como que hay que mirarlo esto como una gran lección para cualquier teoría alternativa como teoría científica no como posición filosófica ¿está bien? o sea creo que eso lo dicen claramente en el texto porque están hablando desde el punto de vista del lenguaje que manejan los físicos relativistas y lo que llama la atención es esta herencia de un montón de décadas donde ha estado viva digamos eso me parece un punto muy importante y eso no está suficientemente aclarado está aclarado que las predicciones en estos cinco test varios de los cuales son astrofísicos sí es cierto que hay una diferencia hasta de orden de magnitud pero eso no significa condenar a la posición filosófica de Whitehead ni creer que la de Einstein es la vaca sagrada simplemente hasta ahora Einstein sobrevive a esos test y la de Whitehead como otras no ese es el punto pero de punto de vista científico no filosófico o sea quiero reivindicar como posibilidad a Whitehead filósofo porque Whitehead filósofo es una cosa ahora cuando él baja a teoría científica ahí me parece que bueno ahí juega las generales de cualquier teoría científica sí quería comentar nada más que sí y que un poco lo que me genera tanto interés lo que me parece que puede ser interesante de pensar tanto por lo planteado en ese artículo como por lo que leemos de Whitehead desde ese intento tan fuerte que hace de intentar fundamentar su teoría de la relatividad en un esquema filosófico e ir argumentando por qué tiene sentido lo que está diciendo desde un punto de vista filosófico que creo que que sí es como ser muy injusto con esos dos físicos pero en un momento hay una parte del artículo en los que medio dicen como por qué será que los filósofos siguen sí si sí sí Gracias. Se ve que es todo apasionante y nos vamos pasando de tiempo. Bueno, lo vamos a escuchar para el cierre de esta sesión, Alejandro Cassini, en equivalencia empírica y subdeterminación de los modelos astronómicos. Y que en la jerga se dice que están subdeterminados por la experiencia en el sentido de que ninguna observación o experimento podría discriminar entre ellos. Si son empíricamente equivalentes hacen las mismas predicciones exactamente y toda evidencia que confirme a uno confirmará al otro y toda evidencia que refute a uno refutará a otro. Un ejemplo contemporáneo es la mecánica cuántica no relativista estándar y la teoría que ahora se llama mecánica bomiana. Lo que quiero mostrar acá es ilustrarlo con ejemplos de astronomía y probar que este no es un invento, digamos, de los filósofos, ni es un problema reciente que se planteó con teorías alternativas a la mecánica cuántica, sino que es un problema muy antiguo, bien conocido y nunca resuelto o nunca satisfactoriamente resuelto. Es un problema que se planteó ya en la astronomía tolemaica que causó perplejidad a toda la tradición y que también se le plantea en la astronomía copernicana. Es decir, el cambio de la astronomía tolemaica a la copernicana no lo resuelve. Bueno, hay muchas cosas que ya son conocidas, incluso se presentaron aquí. El dogma central de la astronomía griega es que los movimientos planetarios, que son observacionalmente irregulares, tienen que explicarse mediante movimientos circulares uniformes. Queda una ambigüedad aquí, uniformes respecto de qué. Lo intuitivo y no expresado es que son respecto del centro. Si este es el criterio, el propio Ptolomeo lo violó. Bueno, pasemos. Es bien conocida desde la antigüedad la anomalía solar. En el movimiento aparente del Sol hay cosas en las que hay acuerdo indiscutible, pero el asunto es como explicarlo. Se sabe que la velocidad del Sol en su recorrido por el Zodíaco no es regular y que por lo tanto la duración de las estaciones es diferente. Esto ya es astronomía incluso anterior a la de los griegos. Los griegos inventaron dos modelos. En la terminología tradicional se llaman hipótesis, pero voy a usar como sinónimo hipótesis y modelo. Hoy hablaríamos de modelos. Y la historia de la astronomía también los llaman modelos. El modelo excéntrico y el modelo epicíclico, que se atribuyen a Polonio de Pérgamo y a Hiparco de Nicea. En el modelo solar excéntrico, la Tierra está fuera del centro del círculo. El Sol se mueve en un círculo excéntrico con una excentricidad que es un parámetro libre, que hay que fijarlo, y con una inclinación, que es esa línea que une el ápside, el apogeo con el perigeo, inclinada a 65 grados y medio. Y con eso se ajustan las apariencias y ese modelo es muy bueno e incluso es mejor de lo que la observación permite. Estos valores se fijan, digamos, así ad hoc, para ajustarse, para salvar las apariencias. Y además pueden reajustarse en el caso de que dieran predicciones que no se ajustan a las observaciones. Por ejemplo, si mejoramos la predicción de las observaciones, se pueden reajustar los parámetros. El otro modelo es el modelo epicíclico, donde hay un epiciclo que se mueve alrededor de un círculo deferente. Bueno, todos lo conocen y eso lo voy a pasar más rápido. Y este modelo tiene más parámetros libres. Por ejemplo, el radio del deferente y el radio del epiciclo se fijan a voluntad y se pueden cambiar. En todo caso, lo que es significativo es la proporción entre ellos. También la velocidad, en la antigüedad no se distingue la velocidad como vector, o sea, de la rapidez. Entonces yo lo separé en seis parámetros. Lo usual es poner cuatro. El radio del círculo deferente, el radio del epiciclo, la rapidez de la rotación, el sentido de la rotación del deferente, la rapidez de la rotación y el sentido de la rotación. Si usamos velocidad en el sentido actual como un vector, se pueden reducir a cuatro los parámetros. Es decir, la velocidad. Bueno, el epiciclo y el deferente son entidades teóricas, o sea, no se observan. Lo que se observa es la trayectoria del sol que generan. Desde muy antiguo, ya con Iparco, se demostró que estos dos modelos son geométricamente equivalentes. Se tiene que cumplir la siguiente condición. La excentricidad de la órbita tiene que ser igual al radio del epiciclo y las velocidades de rotación del epiciclo y el deferente se ajustan de modo que estos ángulos permanezcan siempre iguales. Si eso se cumple, la trayectoria que genera el epiciclo es una excéntrica. Los modelos son geométricamente equivalentes y, por tanto, empíricamente equivalentes. Bueno, acá hay un comentario que me voy a saltar que dice que, bueno, el modelo es muy bueno. Bueno, Ptolomeo prefirió el modelo excéntrico y ese fue el que fue aceptado hasta el siglo XVI. El punto es por qué lo prefirió, si es empíricamente equivalente y ninguna observación podría refutar al modelo epicíclico. Bueno, Ptolomeo invoca la célebre simplicidad, acerca de la cual yo voy a hablar en contra en el resto de esta conferencia. Según el testimonio de Teón de Esmirna, Hiparco habría preferido el modelo epicíclico porque es el que se mantiene más fiel al dogma del movimiento uniforme alrededor del centro. Es decir, el planeta gira alrededor del centro del epiciclo con movimiento uniforme y también no hay excentricidad, ni en el deferente ni en el epiciclo. Ptolomeo prefirió la hipótesis excéntrica, según sus propias palabras, porque es más simple y se realiza por medio de un movimiento en vez de dos. Eso está en lugar del almagesto y generaliza esto y diciendo en general consideramos un buen principio explicar los fenómenos por medio de la hipótesis más simple posible en tanto no haya nada en las observaciones que proporcione una objeción a tal procedimiento. Después hay un curioso pasaje muy largo en el almagesto donde él trata de justificar que sus modelos planetarios son simples, aunque no son muy simples. Bueno, ¿simple en qué sentido? Acá hay una cita también de Evans que dice, desde el punto de vista matemático para hacer los cálculos son absolutamente equivalentes. Los cálculos de la posición del sol con el modelo excéntrico o con el modelo epicíclico son iguales paso por paso, de modo que ahí no hay ninguna ventaja pragmática. Tampoco hay una ventaja, digamos, geométrica. Entonces la simplicidad se empieza a volver ambigua. Es una simplicidad por razones físicas porque uno tiene un solo movimiento en lugar de dos movimientos. Pero ¿qué tiene que ver esto con la naturaleza? Uno puede, sin embargo, cosa que no se ha hecho en la tradición, obtener con este mismo procedimiento un número infinito de modelos equivalentes. ¿Por qué? Porque un modelo puede ser a la vez excéntrico y epicíclico y resulta equivalente. La manera de hacerlo es dividir la excentricidad de la órbita y el radio del epiciclo, de modo que uno podría tener un modelo 0-1 o 1-0, que serían el modelo excéntrico y epiciclo, pero también medio y medio, un cuarto y tres cuartos, y podemos usar todos los números racionales, tenemos infinitos modelos empíricamente equivalentes. Todos generan la misma trayectoria. Con excentricidad y epicíclico. Pero uno diría, este modelo es el más complicado de todos. Si puedo explicar con excéntrico y con epicíclico, ¿para qué voy a usar un modelo que es a la vez excéntrico y epicíclico? Pero resulta que es empíricamente equivalente, entonces no lo puedo descartar por la experiencia. Creo hasta donde yo sé nadie se dio cuenta de esto en la tradición, de que con ese mismo procedimiento uno puede combinar y tiene infinitos modelos empíricamente equivalentes, que no son triviales. ¿Por qué la naturaleza no podría ser tal que la excentricidad de la órbita fuera un cuarto y el radio del epiciclo tres cuartos? O cualquier otro número. Bueno, acá voy a pasar un poco rápido por la historia, ¿no? Los modelos planetarios de Ptolomeo son más complicados. Este es el modelo típico para un planeta exterior. Ya se explicó también. Bien, es un modelo que tiene excéntrica y epiciclo a la vez. Y el punto ecuante, que es ese punto Q, aquí está la tierra excéntrica, acá está el centro y acá está el epiciclo. Bueno, con esto consigue explicar con cierta precisión, aunque no perfectamente, las retrogradaciones, etc. Ahora bien, dada la equivalencia de los modelos simples excéntrico y epiciclo, el modelo de Ptolomeo para los planetas exteriores resulta geométricamente equivalente a un modelo compuesto por dos excéntricas. ¿Y cómo discriminaría la simplicidad entre estos dos modelos? Hay dos círculos, hay dos movimientos en cada modelo. En uno hay epiciclo y excéntrica, en otro hay excéntrica sobre excéntrica. Y esto se sigue de la equivalencia, como tienen parámetros libres, se puede ajustar y se puede construir este modelo. El mismo problema se plantea con respecto al movimiento de la esfera de las estrellas fijas, que era otro dogma tradicional, y el de la Tierra. Ya los medievales se dieron cuenta, y Oresme lo discutió con bastante detalle, que uno podría explicar las apariencias, suponiendo que la Tierra rota en el sentido contrario a la esfera de las fijas, y la esfera permanece fija. Pero con la misma razón podemos combinarla y tener un modelo donde ambos se mueven, pero a la mitad de la velocidad y en sentidos contrarios, de modo tal que se realinean cada 24 horas y las apariencias no cambiarían en nada. Y así podemos multiplicar al infinito. También podrían girar ambos, pero en el sentido inverso, y no observaríamos ninguna diferencia en el cielo, las apariencias serían idénticas. Tampoco vi que en la historia de astronomía se haya discutido esto, ¿no? De que, bueno, aquí tendríamos dos movimientos en vez de uno, sería más complicado, pero sigue siendo empíricamente equivalente. Ninguna observación podría refutar, aceptando la esfera de las estrellas fijas, que ambas se estén moviendo en sentidos opuestos y con velocidades que son la mitad, o sea que recorren 360 grados cada 48 horas en sentidos opuestos, y todas las apariencias del cielo se realinean cada 24 horas. Bueno, voy a saltarme algunas cosas. En general se puede decir que en la tradición filosófica nadie tuvo mucha certeza de la existencia de los epiciclos y las excéntricas. Uno puede encontrar una enorme cantidad, hasta donde se conserva lo fragmentario, que es la historia de la astronomía griega, donde se duda de esto. O sea, tanto platónicos como aristotélicos le resulta intragable, porque esto viola el principio del movimiento uniforme, y además hay un problema para acomodar excéntricas en un modelo físico, es decir, sólidos concéntricos no pueden ser excéntricos, porque si no, no pueden rotar. A menos que uno acepte la existencia de espacio vacío, también se puede salvar ad hoc con un éter fluido, que llena, pero tiene que dar espacio a la rotación de una excéntrica. Bueno, en principio los fenómenos entonces se pueden acomodar mediante diversas hipótesis empíricamente equivalentes, pero mutuamente incompatibles si uno es realista. Es decir, todos los que eran realistas decían, bueno, el sol se mueve en un círculo excéntrico o se mueve en un epiciclo. También puede hacer las dos cosas, digo, esto es lo que no se tuvo en cuenta. Bueno, hay dos posiciones básicas que uno puede encontrar, que son el antirrealismo y el escepticismo. Las dos están representadas en la tradición antigua y medieval, aquí no voy a dar citas porque serían muchas, pero consideremoslas por separado. Uno no encuentra antirrealismo explícito en los astrónomos griegos, no hay nada de ello en ninguna de las obras de Ptolomeo. Uno puede interpretar la simplicidad, como han hecho todos los realistas, como una indicación de verdad o verosimilitud. Pero esto es meramente un dogma de fe. Dado que no podemos saber que una teoría es verdadera, entonces no podemos establecer, ni siquiera inductivamente, que las teorías más simples o las hipótesis más simples han resultado verdaderas. En todo caso, serán más eficaces o más prácticas, pero esto no tiene nada que ver con la verdad de la teoría, ni con su velocimilitud, ni con su probabilidad. Bueno, una manera entonces de acomodar esta existencia de modelos empíricamente equivalentes es reducir las pretensiones de la astronomía y decir, como hay muchos ejemplos, y el punto culminante es el famoso prólogo de Osiander, al de Revolución y de Copérnico, la astronomía no puede alcanzar la verdad, es una ciencia de segunda categoría. Lo dice Tomás de Aquino, por ejemplo, y muchos otros cuando comentan la cuestión. Bueno, el que defendió esto es Duem, en su famoso libro, que en realidad es una serie de artículos originalmente, él lo tituló en griego, «Sos sainta fenómenos», salvar los fenómenos, donde él recopiló una gran cantidad de citas de autores de muchas tradiciones diferentes, griegos, latinos, árabes, hasta llegar a la época de Galileo, donde parece haber una concepción antirrealista de la astronomía, pero está claro que no es la de Ptolomeo, ni la de Copérnico, ni la de Galileo, ni la de Kepler, que son los héroes habituales, digamos, de esa historia. La otra es la posición escéptica, donde, bueno, la voy a saltar, es lo mismo, en realidad están combinadas, el escepticismo sobre alcanzar la verdad está combinado usualmente con la pretensión de que el conocimiento astronómico solo salva las apariencias, pero no produce verdades. Bueno, me salto, el prólogo de Oseander es bastante conocido, pero ¿cuál es la razón del escepticismo? Y otra vez, es la equivalencia del modelo excéntrico y epicíclico del Sol. Todavía, Ptolomeo no sabía que Oseander escribió este prólogo, que es un ejemplo casi perfecto de instrumentalismo, o ficcionalismo, pero uno de sus argumentos principales es este. Bueno, la astronomía no puede determinar si el Sol se mueve en una órbita excéntrica o epicíclica. ¿Cambia la situación con una astronomía heliocéntrica? No, y Copérnico es consciente de eso. El movimiento de la Tierra no cambia la situación, porque para el astrónomo observacional lo que interesa es el movimiento relativo. Es más, incluso desde nuestro punto de vista, la cuestión de si el Sol o la Tierra se mueven absolutamente no tiene mucho sentido. Uno puede elegir un sistema de referencia en Marte, y lo que va a observar es que tanto el Sol como la Tierra se mueven, pero el movimiento relativo permanece invariante. Por así decirlo, la velocidad relativa es absoluta, en cualquier referencial va a ser la misma. Copérnico se da cuenta de esto en el capítulo 15 del libro tercero, del de Revolucionibus, donde prueba, o vuelve a probar, la equivalencia entre el modelo excéntrico y epicíclico, pero ahora, con el Sol y la Tierra cambiada de posición. La pregunta ahora es, ¿la Tierra se mueve en un círculo excéntrico o sigue un epiciclo alrededor del Sol? Y es el mismo problema. Copérnico concluye, dice, siempre se produce la misma irregularidad de la apariencia, sea por el epiciclo en el homocéntrico, sea por el círculo excéntrico igual al homocéntrico, y que nada difieren entre sí, mientras la distancia entre los centros sea igual al radio del epiciclo. Y concluye con una duda escéptica, dice, nada más que esto, no es fácil distinguir cuál de ellos existe en el cielo. Ahí está el texto latino que es fácil, y dice, utrum iguitu eorum existat incaelo non es facile disernere. O sea que no se puede saber. Y el problema es el mismo, entonces, la astronomía copernicana no cambia nada. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol podría ser excéntrico o epicíclico. la idea de que la simplicidad tenga algo que ver con la verdad o con que la navaja de Ockham pueda tener alcance ontológico es realmente ingenua por muchísimas razones. Primero, esta hay una cita de Einstein conocida, que dice, la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas más simples concebibles. Bueno, no se puede saber cuáles son las ideas matemáticas más simples concebibles. La teoría más simple siempre podría ser una que todavía no hemos descubierto. La simplicidad es meramente comparativa entre las teorías existentes y por otra parte no es una propiedad de las teorías, uno podría decir, es una propiedad de las formulaciones de las teorías. Una teoría se puede formular de muchas maneras diferentes, en muchos casos de manera más simple o más compleja, con distintos lenguajes, con distintos formalismos matemáticos y en la mayoría de los casos la simplicidad es inconmensurable. Es decir, no podemos saber cuál de esas formulaciones es más simple. Piénsese en algo muy simple, en algo, la formulación axiomática de cualquier teoría, todas las bases axiomáticas que sean lógicamente equivalentes generan la misma teoría. El criterio de identidad de la teoría es perfecto, es el conjunto de los teoremas. Ahora, ¿cuál de esas bases axiomáticas es más simple? No sé, el número de axiomas no tiene ningún sentido. Todos los axiomas se pueden reducir a uno poniéndolos en conjunción y encontrando una forma no conjuntiva, lógicamente equivalente. Habremos de contar el número de caracteres, el número de variables, el número de parámetros, el número de parámetros libres. Bueno, en la mayoría de los casos la simplicidad incluso es inconmensurable, es decir, no se puede decir cuál es más simple. Desde el punto de vista antirrealista, la simplicidad solamente tiene un valor heurístico y pragmático. Las teorías más simples son las más útiles, prácticas o convenientes, pero no las más verosímiles o probables. Y aquí llegamos, bueno, esto me lo voy a soltar un poco por razones de tiempo también. ¿Deberían tener las teorías parámetros libres? La flexibilidad enorme de la astronomía tolemaica es que tiene parámetros libres y eso se puede ajustar y reajustar para acomodar cualquier órbita. La web está llena de simulaciones donde con epiciclos se produce una caricatura, una órbita cuadrada, todo eso tiene alguna curiosidad, pero esto es importante. Con un sistema de epiciclo y excéntrica se reproduce perfectamente una órbita que es perriana. Entonces, ¿el planeta se mueve en una elipse o se mueve en un epiciclo que es empíricamente equivalente a eso? Bueno, es un problema incluso hoy en día y no lo podemos resolver. Apelar a la simplicidad en mi opinión no tiene alcance ontológico ni tiene relación con la verdad, pero este sí es un problema real. Bueno, quería tener una cita de Einstein donde él habla de los parámetros libres y dice que una verdadera teoría física, una buena teoría física no debería tener parámetros libres, lo cual da por tierra con toda la astronomía tolemaica y con un montón de teorías físicas actuales que tienen parámetros libres que se acomodan ad hoc y para desgracia del propio Einstein él introdujo un parámetro libre en las ecuaciones de la relatividad general que es la constante cosmológica que sigue siendo un parámetro libre y con la cual los cosmólogos juegan a sea cero, positiva, negativa y no hay nada que se pueda medir para establecer ese parámetro. Bueno, como conclusión, el problema de la subdeterminación de las teorías o hipótesis empíricamente equivalentes es muy antiguo, se planteó en la astronomía tolemaica, afectó también a la astronomía copernicana y la sigue afectando y nunca tuvo una solución satisfactoria. Los criterios de simplicidad y ausencia de parámetros libres nos llevan en el mejor de los casos a preferir alguna teoría de las existentes, no de las posibles, porque las posibles no las podemos conocer, pero en otros casos las teorías rivales pueden ser igualmente simples y tener el mismo número de parámetros libres. Si uno usa el criterio de los parámetros libres descarta el modelo epicíclico y excéntrico a la vez, esos infinitos modelos, porque ese tiene los parámetros libres de la excéntrica más los parámetros libres del epiciclo. En esa situación estamos, las teorías con parámetros libres pueden reajustarse indefinidamente sin ser refutadas, por tanto, no es posible probar que sean falsas. Un buen ejemplo de eso, se mencionó aquí, yo no lo mencioné, no lo menciono en las diapositivas, es la teoría de Brans-Decky, alternativa a la teoría de Einstein, esa tiene un parámetro libre de omega que de hecho fue reajustado muchísimas veces, y no está refutada, simplemente está desacreditada porque la teoría de la relatividad general no tiene esos parámetros libres, de lo cual se enorgullecía Einstein, las ecuaciones de campo sin constante cosmológica, no se puede reajustar, si no concuerda con una observación o un experimento entonces está refutada, esta teoría puede seguir y mi lección sería, bueno, la astronomía tolemaica o los métodos tolemaicos no están refutados empíricamente, uno los puede seguir manteniendo dado que puede acomodar las órbitas observadas de los planetas, las elipses keplerianas y observemos cómo se acomodan los parámetros libres. La excentricidad de la órbita es un parámetro libre, entonces la fijo ad hoc en uno de los focos de la elipse donde está el Sol. Automáticamente me queda determinado el otro parámetro que es el punto ecuante y efectivamente si se cumplen las leyes de Kepler el foco vacío de la elipse tiene las propiedades del punto ecuante si la velocidad es uniforme o aproximadamente uniforme respecto al foco vacío. Y luego, bueno, ajusto la velocidad de rotación del epiciclo para que me dé la elipse con la excentricidad que he ajustado y eso siempre se puede hacer. Así que mi conclusión es que la existencia de teorías o hipótesis empíricamente equivalentes sigue siendo un escollo para el realismo epistemológico y proporciona buenos argumentos a las posiciones antirrealistas. De hecho, la elección de una teoría por criterios de simplicidad es típicamente un criterio antirrealista es un criterio convencionalista instrumentalista o ficcionalista o cualquiera de los otros sismos. Pero la naturaleza no tiene nada que ver con la simplicidad o por lo menos no podemos establecer ninguna conexión entre la simplicidad y tampoco con la ausencia de parámetros libres. A lo mejor la teoría verdadera es la que tiene la mayor cantidad de parámetros libres pero no lo podemos saber. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, tenemos unos pocos minutos gracias a que Alejandro apuró el cráneo ¿Alguna pregunta o comentario? Yo comparto la tesis de fondo digamos es bastante difícil o ha resultado difícil meter simplicidad como categoría epistémica en todo esto funcional, pragmática, etcétera el artículo el artículo 33 que mostra eso muestra el credo metafísico de Einstein pero eso no es una tesis metodológica y para usar en ciencia hay mucha gente que hacía mimetizado con eso pero desde el punto de vista filosófico no resiste hay una especie de actitud media light digamos en esa posición así que yo creo que si me permitís una observación no a tu tesis sino a tu artículo sino a así como rótulo a lo que yo escuché me parece que hay una suerte de muchos sueños dogmáticos para usar ciertas expresiones conocidas así que en ese aspecto yo no personalmente a dios me gusta la posición lo único que me queda en duda es cuando uno se mete en la historia por ejemplo en la historia antigua porque a ver uno toma el alma gesto toma el de revolución y vos inclusive y bueno al no tener una dinámica después nosotros construimos la dinámica una especie de cinemáticas no es lo mismo un relativismo de esa época que un relativismo del siglo XX y el relativismo del siglo XX es más sutil es mucho más difícil agarrar la vuelta siempre provisorio no son tesis realistas fuertes yo creo un buen sacudón al realismo simple gracias muchas gracias me parece muy interesante y coincido plenamente incluso creo que agregaría más en el sentido de que muchas veces se postula que habría que suponer que existe una teoría que perfectamente ajusta a todo la conozcamos o no pero eso asume también la existencia de o se supone en general se suele construir sobre un sujeto cognoscente hipotético nunca situado y tal vez justamente la naturaleza del universo sea perfectamente compatible en que ningún sujeto cognoscente desde su interior posea la posibilidad de tener un esquema completo que reproduzca el orden natural pongámosle si es que existiera un orden natural completamente independiente de cualquier posición dentro del cosmos así que muy interesante muchas gracias y me permiten agregar un nuevo ejemplo que tiene más actualidad porque lo acabo de ver en cosmología una explicación alternativa al corrimiento al rojo era la famosa teoría de la luz cansada de Sviki donde la luz pierde energía bueno ahora se ha resucitado con la intención de usarlo para hacer un universo más viejo es decir el corrimiento al rojo podría explicarse a la vez por la expansión del universo y por la pérdida de energía de la luz ahora la pérdida de energía de la luz ahora hay como un parámetro libre cuánto dependa de la pérdida de energía de la luz hace que el universo sea más viejo o más joven bueno ahora hay cosmólogos que están resucitando eso para poder acomodar el famoso problema de las estrellas tan antiguas o galaxias que están formadas cuando en la teoría de Louis Bang estándar no deberían estar porque son demasiado jóvenes bueno ahí tenemos todavía otra vez el viejo problema como no podemos medir la pérdida de energía de la luz se convirtió en un parámetro libre que se puede ajustar ad hoc entonces la expansión el corrimiento a rojo podría explicarse un 50% por la expansión y un 50% por la pérdida de frecuencia de la luz o cualquier combinación posible y ahí multiplicamos este bueno la explicación estándar sería cero pérdida de energía de la luz y todo expansión pero también es posible modelos empíricamente equivalentes donde hay cualquier porcentaje de expansión y cualquier porcentaje de pérdida de energía y dan lo mismo pero no dan lo mismo que en el tiempo en la edad del universo así que es un tema interesante porque la edad tradicional que la teoría liguana asigna está muy cuestionada por observaciones de estrellas o galaxias muy lejanas demasiado formadas demasiado jóvenes que se han formado y tienen prácticamente la edad que se le atribuye al universo entonces ahí hay un problema empírico pero bueno yo tiendo a ser más bien escéptico de las teorías con parámetros libres porque me parece que se ajustan ad hoc en muchos casos y se pueden volver a reajustar ad hoc de modo que en cierto modo se vuelven irrefutables bueno dado el tiempo y los gustos que nos hemos dado te agradecemos la participación de todos ustedes y todas ustedes las presentaciones han sido excelentes han sido muchas muchas nuestras expectativas y bueno si hay alguna observación que nos quieren hacer ha sido nuestra primera experiencia así presencial disculpe así que bueno van a ser muy bien venidas y bueno y las esperamos para el 2025 para la tercera jornada de epidemiología e historia de la astronomía muchas gracias también quiero agradecerles a todas por estar acá repito lo que dije al inicio es un es un plan enorme y sobre todo bueno ahora poderlas hacer y vernos las caras porque las primeras fueron virtuales así que bueno esperamos que la próxima edición nos podamos volver a ver físicamente que no haya nada en el medio y bueno agradecerles de nuevo si un comentario con respecto a lo que va a tener que ver con la selección de los artículos para bueno la publicación eventual el año que viene del segundo volumen de las jornadas es decir como hicimos con la primera edición solicitamos que después bueno manden sus respectivos artículos de las ponencias los cuales van a ingresar a un sistema de evaluación sigo bueno después se reintegra bueno seguir todo eso que la mayoría de nosotros ya conocemos es exacto nosotros vamos a estar enviando la circular ahora en diciembre y después bueno vamos a ir colocando el deadline del deadline del deadline así que claro exacto estimamos que el final será en junio julio por ahí lo cual nos va a permitir nosotros para poder hacer todo el maquetado edición técnica y eso y el libro va a salir publicado en formato digital a través de las instituciones y bueno eso nada más así que lo que pase y no queremos dejar de agradecer primero y ante todo a Andrés que dio un apoyo invaluable para que pudiéramos hacer una cosa mixta que tampoco hay mucha experiencia pero que fue posible creo pero gracias a Omar Silvestro que no no está no pudo estar aquí que de hecho no está presente pero de hecho un comentario él es no docente y hoy es el día de los no docentes y vino a pesar de la fiesta de la noche este de modo que tiene doble valor porque realmente lo hizo lo mismo pasa con Verónica nuestra bibliotecaria que también pertenece al colegio que también vino sin necesidad digamos sin ningún tipo de obligación y a todos ustedes ¿no? nosotros esperamos los esperamos en el 25 esperamos logramos logramos hacer una a Cecilia ¿cierto? y a Roberto Cataña que otro no docente que también participó de eso gracias porque ya me estaba olvidando y no me quiero tampoco olvidar de las instituciones que nos han apoyado económicamente porque sin eso tampoco hubieran podido ¿qué fue? que fue la agencia y la de la UNC y bueno el observatorio obviamente que nos ha dado este el auditorio y muchas otras cosas ¿no? lo que sí sería muy lindo que bueno tengamos aporto de ustedes ideas y demás para el siguiente ir avanzando en todo sentido en la organización en propuestas y finalmente simplemente gracias a ustedes una cosita más antes que nos hallamos les recordamos la actividad de mañana a las 10 que ya dijimos varias veces y por último ahora va a haber una conferencia para todo el público para que tengan ganas de quedarse a las 10 están invitados a los desafíos del futuro en astronomía y computación que bueno van a dar Omar Osenda de FAMAP creo físico de FAMAP y Luciano García astrónomo de acá del observatorio bueno muchas gracias de FAMAP de FAMAP de FAMAP Gracias.